Miren, a ustedes los números índices ya les dieron en estadística, confirmenme. Sí, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que hago es hacer algo bien sencillo y luego les explico, ¿no? Entonces, yo por ejemplo tengo, esto es relativo, ¿qué es un número índice? Es una comparación de cómo ha ido variando un indicador, un indicador, ¿sí?, en función del tiempo, ¿no es cierto? Por lo general lo hacemos en función del tiempo. Nos indica alguna variación, pero esta variación normalmente la hacemos con respecto a un año base. Entonces, si yo tengo el número índice sencillo, que sería el número índice, pongámosle sub y t, ¿no es cierto? El índice de un producto índice en el tiempo, ¿cierto? Entonces, yo voy a hacerlo, que esto va a ser igual al monto de la variable en el periodo base. Voy a ponerle así. En el periodo base, perdón, estoy equivocado, es el t, ¿no es cierto? En el periodo t, sobre la misma variable, voy a usar esta nomenclatura, de ese mismo producto, pero en el periodo cero. En el periodo cero significa el año base. Y por cuestiones de cómo se muestran las cosas, le puedo multiplicar por cien también, ¿cierto? Hay que tener cuidado de cuándo multiplico por cien y cuándo no. Ya después vamos a hablar de eso. En todo caso, le multiplico por cien para que sea más visual. No es, y tendrán cuidado con eso, no es un porcentaje. Es un indicador, es un índice. Está indicando ahora. El año, entonces, miren, noten una cosa. Esto es casi, casi como que dijera, claro, yo tengo el valor nuevo en este año con respecto a un año anterior que es un periodo base. Para elegir el periodo base tengo algunas consideraciones que hacer que están en el documento del CSEA. Si es que alguien ya se lo bajó, mande por favor al grupo. Y luego, el primer link que les mandé. Y luego, entonces, yo lo hago con respecto al año base. Entonces, digamos que yo tengo una variable en el año 2000, ¿no es cierto? Decido que ese es el año base. En el año base, y esto es importante, ¿cuánto va a ser? Si no multiplico por cien, va a ser uno. Si multiplico por cien, va a ser cien. Yo le entiendo mejor sin multiplicarle por cien. ¿Por qué es uno? Porque en el año base, el X y T de ese año es el mismo que el X y cero. ¿No es cierto? Esto es un cero por cien caso. El X y cero, sí se entiende, ¿no es cierto? En el año 2001, en cambio, yo cojo el X y T del 2001 con respecto al X y cero, que sigue siendo el 2000. Y en el 2002, ¿qué tengo que hacer? El X y T va a ser el del 2002, la variable en el año 2002, digamos que sea, qué sé yo, ventas. Las ventas en el año 2002 con respecto al año base, que va a ser las ventas en el año, ¿en qué año? 2000. En el año 2000, si le ven. En el 2003 cojo las ventas del año 2003 y las divido para el año 2000 nada más. Entonces, no, noten, no es una tasa de variación, primero porque no estoy restando menos uno y después porque no lo estoy haciendo con respecto al periodo anterior, sino para un periodo base, ¿ya? El periodo base, lo digo, yo tengo cuidado de decir periodo base porque es el año base, sí, porque, por ejemplo, en el índice de precios al consumidor, lo hacen durante todo el año. Se lo puede leer eso y ya lo van a leer, si es que ya lo leyeron en el INEC, en el Ecuador. Se usa un índice, pero este es el índice sin, ¿no? Recuerden, estos son índices sin. Me olvidé, si les dije, el objetivo de la clase de hoy es entender los conceptos de los números índices y enseguida hacer ejercicios sobre la base de estos números índices, ¿no? Entonces, la idea es ir haciendo estos números índices, pero ya luego, al menos con los dos que nos quedamos, que son los de last page y de patché, y cada uno ya les voy a decir por qué. Entonces, con esos dos índices que nos vamos a quedar, esos dos índices que están en el INEC, lo podemos hacer en Excel. Entonces, ese sería el objetivo de la clase. La primera, ver los conceptos de números índices, que como ya les dije, ustedes ya los vieron, pero yo solamente les voy a poner en orden para que se adapte a nuestra materia. Y luego, el verdadero objetivo final de la clase es que ustedes hacemos grupos y ustedes hacen un ejercicio en una hoja de cálculo. Espero que no nos demoremos demasiado en esto, yo espero no demorarme más de media hora, más máximo, pero en todo caso, si es que nos falta el tiempo en la hora, ustedes saben que tienen dos horas más extras para el trabajo en casa, ustedes lo terminan. Es decir, yo ya no continúo con esto, sino con las conclusiones en la próxima clase. Entonces, en la clase de hoy damos la teoría, hacemos los ejercicios, porque no acabemos, acaban las clases hasta el lunes, y el lunes avanzamos, aunque sea en el mismo día. Bien, entonces, el índice, entonces este es el número índice, ¿no? Entonces, eso es un índice simple. Y no hay muchas más complicaciones. Queda de tarea para ustedes revisar lo que está en el CSEA, porque en el CSEA, por ejemplo, se ponen los índices de volumen, ¿no? Y de todas formas, no es mucha la diferencia, ¿no? Recuerden, un índice de precios, por ejemplo, es el precio en el año que esté, en el año T, en el año que estoy, en el año IT, en el año que esté, en el T, con respecto al año base. Y el de volumen es el volumen de ventas, por ejemplo, el volumen de unidades, si quieren, en el periodo T. Como es un producto IT, no hay problema, ¿no es cierto? Cuando es un producto IT, no hay mayor cosa. Ahora, si yo quiero un índice, ¿no es cierto? Yo quiero un índice simple de todo un grupo de productos, ya, entonces, el índice ya no va a ser IT, ¿no es cierto? El I se refiere a cada uno de los productos. No, ya va a ser un índice simple en el periodo T. Que va a ser igual, ahora sí, a la sumatoria de los productos del XT, ya no es el índice, con respecto al X0, ya les completo esa sumatoria, al X0 por 100. Ahora, en sumatoria, ¿qué tengo que ver? A todos los productos, ahí ya tengo que ver a todos los productos, a los productos, a los n números de productos, cuyo primer producto va a ser índice, ¿no es cierto? Entonces, esto es N, y el I, ¿cómo es eso? Voy a hacer la nomenclatura, a ver si me... Desde el producto I, que es desde el primer producto hasta el final, ¿no? Y uno, ¿no es cierto? De los N productos, ¿ya? Y esto, perdón, sí, sí hay espacio aquí. Igual ustedes después les queda esto ahí. Si es que le están anotando, discúlpenme. Y es el promedio, ¿no es cierto? Uno sobre N, básicamente. Le hacen el promedio de la sumatoria de todos eso, debido al número de productos que hay, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen algunos componentes. Y yo digo, miren, yo tengo que calcular un índice simple sumando un índice... Por eso yo digo, a veces hay confusiones con el de volumen. El de volumen, yo no puedo sumar peras con papas, ¿no es cierto? O sea, ¿se puede sumar peras con papas? No, no puedo. En las escuelas de la escuela les dijeron eso. Pero sí puedo, o sea, toneladas con unidades, por ejemplo. Pero sí puedo si les transformo en dólares. ¿No es cierto? Entonces, si los transformo en dólares, ya puedo trabajar con un índice compuesto. Ya, y lo vamos a llamar... Le vamos a llamar por el momento, como le llaman aquí en este texto que es en el que les mandé al WhatsApp. O sea, si es que alguien se conectó después, no sé si alguien nos puede ayudar reenviando al grupo el que les mandé. Porque hay unos cinco siquiera, estaban bastantitos que se conectaron ahora recién. Están tres aquí, cuatro acá, cinco, seis. Está bastante. Siete, ocho, nueve. Uy, están un montón. Entonces, a ver, no. Hay tres que se unieron después. ¿Pueden bajarse el archivo de eso? Yo estoy siguiendo ese archivo ahorita. Si es que ya alguien se bajó el del ICSEA, sería lo ideal. Pero bueno, igual si no sirve para estudiarlo. Bien, entonces, yo tengo los índices complejos ponderados. Es un índice... Normalmente les llamaban los que les llamábamos los índices compuestos. No sé cómo les daría. Fabián Cordero creo que era el profesor del ICSEA. Los números índices, estos deberían ir cuantil determinados. Índices compuestos. Pero le voy a usar el término que uses el archivo que les mandé. Los índices complejos compuestos. Miren, a mí en esta clase me interesan dos índices complejos compuestos. Pero les voy a mostrar normalmente cómo es la fórmula general. Y luego vamos a ir con los dos que me interesan. Hay otros también. El uno es el que sirve para el índice de precios del consumidor. Y el otro es para, en cambio, el índice de precios. Pero de lo que le llaman el de factor del PIB. Pero bueno, ahorita vamos a usar los términos de la fórmula general. Pues yo tengo un índice complejo compuesto que será en el periodo T. Ya no necesito poner IT porque esto solo lo ponía acá porque era un solo producto. Va a ser igual. Y ahora sí va a ser igual a la sumatoria. Y miren que ya no necesito dividir y multiplicar por uno sobre N. De los N productos donde I es igual a uno. ¿No es cierto? O sea, la suma de todos los productos. De los N productos. De un índice IT. En el periodo T. Algún indicador en el periodo IT. ¿No es cierto? Ya vamos a ver. Un índice en el periodo IT. Multiplicado por un ponderador W. Ese ponderador ya vamos a ver que son las cantidades. ¿No es cierto? Cuando yo hago índices de precios. Y los precios cuando yo hago índices de cantidades. ¿No? Y el de volumen ya solamente es como una cosa que está ahí en el texto. Y es el W. Y un peso que va a estar en el W. Un dividido para la sumatoria de los N productos. Para la sumatoria de los N productos. Y. Es igual a uno de esos mismos pesos. Noten que al hacer esta división acá. Estoy sumando. Yo no puedo simplificar así. Primero tengo que hacer la multiplicación y la división. Pero noten que esto es como multiplicarlo por las cantidades. Ahora, solo desarrollando la fórmula. Sería la sumatoria de los N productos. Desde el producto I es igual a uno. Disculparán la mala letra. Por eso voy diciendo todo lo que escribo. Multiplicado. O sea, de la división de XT. Para X0. Por, bueno, por 100. Por el WI. Al final, dividido para la sumatoria del WI. La sumatoria de los N productos. Esto ya voy a ir más rápido. Es igual a uno del WI. Hasta ahí, nada del otro mundo, ¿no? Es así fácil de acordarse. Ya no es tanto. Pero, bueno, sí, sí le veo lógico. Yo siento que se le ve lógico. Por ahí me equivoco. Pero más o menos lógico, ¿cierto? No sé si se me ve mi cámara o solo se me ve mi foto. Se me ve mi foto porque está con el audio acá. Ya nada, bueno. A veces me gusta. Pienso que con las manos. Pero puede ser porque ya tengo mis años dando clases. No me siento tranquilo si no veo lo que estoy hablando. Pero, bueno. El índice. Bueno. Hasta aquí. Hasta aquí se entiende. Sí, profe. Sí, profe. No es nada del otro mundo. Ya les dieron. Ahora. Un poco en el texto tienen las propiedades de los números y. Acá yo solo les voy a hablar de las propiedades de los números y. Voy a poner mi cámara. Capaz que no se ve tan feo. Entendido. Ya. Bueno. Entonces hay las propiedades de los números y. Índices. Las propiedades de los números y. Índices. Aquí. No, aquí está la cámara. ¿Qué tanto me está ahorrando? Perfecto. Entonces tengo las propiedades de los números y. Índices. Por ejemplo, la existencia. Un número y. Índice debe concretarse en un valor real y finito. Distinto de cero. Lógico. Una identidad. La identidad. Bueno. Ahí ponen que. Que el número índice del producto cero. En el. En el. Periodo cero. Es igual a. X cero para. X cero. Que es. Igual a uno. O sea. Si se hacen. Coincidir el periodo base. Y el de comparación. El índice vale la unidad. Lo que les estaba diciendo. En el año de base. El índice de la unidad. La inversión. Si es que yo tengo el índice. En el periodo T. Del producto cero. Por el. El índice. En el periodo base. Del producto T. Entonces. También va a ser igual a uno. Obviamente. Porque tengo. Están. Están el uno sobre el otro. Y luego se simplifican cada uno de los dos. Así. Me gusta la cámara. Y se hace uno. La circularidad. Es una generalización de la inversión. Si generalizamos en tres periodos. Lo mismo. ¿No? Entonces. Básicamente. Lo que voy a. Lo que voy a tener. Es. Un índice. En el año. Me imagino que ya están siguiendo. El. El archivo. ¿No? Estoy en la página. Por si acaso. La página 16. Entonces. Del texto. Que estoy. Que les mandé. Entonces. Claro. Yo tengo. Hay tres. Tres índices. Del índice T. Uno. En el periodo cero. Por el índice. Esto es multiplicado. Por el índice T. De T. Uno. Y el. Por el índice cero. De T. Me da igual. Es uno. Se simplifican todos. Entonces. La proporcionalidad. Si la magnitud. Varía. En proporción. De uno más K. Y fijado el periodo. De comparación. El número índice. También varía. En la misma proporción. Va a ser igual al número índice. Multiplicado. Perdón. Sumada. La constante. Por el índice IT. Es decir. Voy a decir. Un índice. Agregado. En la proporción. En la constante K. Si. Si se entiende. Ahí yo lo que tengo. Es que tengo el X. Y T. Sobre el X. Y cero. Obviamente. El X. El X. Primo. Que va a ser un X. Ya variado. Que va a ser uno más K. Y si esa es una constante. Entonces. Obviamente. Es lo mismo. Que decir. X y T. Sobre. X y cero. Separando. Más. La constante. Por X y T. Sobre. X y cero. Que a la final. Me va a decir. Y simplificando. Que es el mismo índice. Porque este índice. Por si acaso. Este índice de aquí. Esto de aquí. Es el mismo índice. ¿No? Y T. ¿Se acuerdan? Esa es la forma. Ay no. Yo no les estoy mostrando. Solo les estoy mostrando la pieza. Bueno. Ustedes están siguiendo ahí. ¿No? El IT. Más K. Más IT. Bueno. Esto me voy pasando. Porque ya digo. Ustedes eso lo tienen. Y bueno. Tengo dos. Eh. Dos índices que me interesan aquí. En la siguiente página. Son los índices de precios. ¿No es cierto? Eh. Y los índices. Eh. De precios complejos. Porque me interesan dos. Las PEIRES. Y PASCHE. ¿No? Entonces. Eh. Voy a. Voy a compartir igual. Eh. Voy a. Voy a guardar. Pero si ustedes pueden tomarme una captura de pantalla a la pizarra. No hay problema. Porque ya me toca también borrar. Si quieren. Y si no. Yo ahorita siempre. Y esa es una indicación que no les di. Yo siempre aplasto esto de SAVE. Pero a veces me olvido. O de mandarles. O de. O de. O se me pierde. Ya. Que se yo. Se borran. No aparece la carpeta. No sé. Cualquier cosa. Entonces. Mejor ustedes también cuando puedan. Tomen. Tomen nada más captura de pantalla. Y la otra recomendación es que. Si es que alguien pueden. Nombrar para que grabe las clases. Hasta confirmar que YouTube se haga. Porque si me ha pasado algunas veces. No muchas. En que no por mi internet. Sino. No sé. Algo le pasa al YouTube. Como que se cae el YouTube. Y una clase que me estaba grabando. O sea. Que me estaba transmitiendo en vivo. No se baja. Y no se queda en mi página de YouTube. Entonces. Si ustedes pueden. Que se yo. Nombren algún. Algún compañero. O. O hagan lo rotativo. Que vaya grabando estas clases. No hay ningún problema. Y luego ya. Cuando ya confirmen que está en el YouTube. Entiendo que una vez que ya está ahí en el YouTube. A menos que. Que haga yo alguna cosa. Como decir alguna propaganda. O con malas palabras. No estoy muy seguro de eso. Hay algunas cosas de ética de YouTube. No me van a bajar a mí. Porque yo no hago esas cosas. ¿Cierto? Entonces. Con todo. Ya. Ya podrían bordar. Para que no ocupe espacio. En sus computadores. Bien. Entonces. Eso. A. A. A los índices. A los índices. Ahora voy a hacer una. Una. Una nueva compartida. Y voy al archivo. Entonces. Regreso rápidamente. Para que. Más o menos vean lo que les. Estas son las propiedades. ¿No? Ahí estaban las propiedades. Ahí está lo de la constante. Cosas. De matemáticas. Que. Así no les haya dado Fabián. Que no hay. No es que tiene que profundizar. Tanto. Tampoco. Pero aquí está. No es. No es una cosa tan complicada. Es una leída. Ya lo entiendo. Ahora. Noten una cosa. En esta estructura. De los números de índices de precios. Se dividen en índices precios de simples. Que es lo mismo. Si ven abajo. Que es lo mismo. Que vimos. Pero ahora. En vez de poner la X. Está poniendo la P. Yo no. Ya. Ya me salto. Porque ya saben que es un índice simple. Ahora. De los índices simples. Tenemos. Los índices complejos. Los complejos. Vendrían a ser los complejos ponderados. Y los no ponderados. Los transitorios. Pero en todo caso. Yo tengo. Yo tengo las P. Y Pache. Que son los que me interesan. Porque en el Ecuador. Esos son los que se utilizan. Entonces. Esos son los que se utilizan. Entonces. Estos dos de aquí. Son los que se utilizan. Por lo tanto. Esos. Yo los. Ya. Entonces. Las P. Y Pache. Entonces. Claro. Esos dos me interesan. Ahora. Yo tengo un índice. Un precio. Un índice de precios simple. Lo voy pasando. Vamos a ir revisando. Un poquito. Un ejercicio. No me interesa este ejercicio. O sea. Ustedes sí. Pero para la clase. Me queda ya muy. Muy simple. ¿No? Si deben. Ya cojo del año. De un año. Periodo. Y voy haciendo. Claro. Siempre le voy dividiendo. Para 75. Por si. No hay. No hay mayor complicación. Acá les enseñan. Cómo hacer esto. En Excel. Ya si no saben eso. Igual cuando hagamos los compuestos. Vamos a hacer en Excel. Lo van a. Lo van a aprender. Pero es solamente dejar fijo. ¿No? Fijo. Esto con signo de dólares. Esto me está diciendo. Deje fijo fila. Perdón. Deje fijo columna. Y deje fija la fila. ¿No es cierto? Signo de dólar. Antes. Es el. Deje fija la columna. La letra. ¿No es cierto? Y signo de dólar. Antes del 2. Es deje fija. Deje fija la fila 2. Entonces. Fijo B2. No puedo hacer. Que quede fijo. Solo la fila. O solo la columna. Entonces. Básicamente. Ya. El índice. De la media aritmética. De los. De los índices simples. Sería simplemente. Lo mismo que habíamos visto. Si le ven. 1 sobre n. Por los precios. Y t. La media aritmética. No me sirve de nada. Así es que este índice. Simple de Sauerbeck. Está ahí. Como una. Como una cosa. En teoría. Les debieron dar. En medición. Perdón. En estadística. Pero. A mí ya no me. Ya no me sirve mucho. Pero en todo caso. Aquí está. ¿No? Para ustedes. Y bueno. Ahí está un poco explicando. Cómo hacer. Noten. Noten que. Acá ya. No se complican. Con los. Con los signos de dólares. ¿No? En el ex. Y luego tengo el de. Dresde. Dutox. Que solamente lo revisamos. Miren. Que es un. Un índice. Promedio. De los precios. De la sumatoria. De los precios. Y t. Promedio. Sobre el promedio. De los precios. Y. En el. En el periodo cero. De todos los productos. Ya. Y bueno. Simplificando. El uno sobre el. Sobre el uno sobre el. Y se queda. Y miren. Es la sumatoria. De los precios. Dite. Dividido. Para la sumatoria. De los precios. De cero. No tiene mayor. Mayor. ¿Cómo sería? Utilidad. Ni siquiera. En la macroeconomía. ¿No? Ya vamos a ver. En ese que. Alguien se logró bajar. En el. En el. El archivo. Que les mandé primero. No. Profe. Está. No. Pren que puedan. Alguien tiene. Dotu. .stu. No sé que es tu doc. Es de que les mandé el link. No tienen eso. Creo que tienen que afiliarse. Y subir otro archivo. De algún trabajo. Algo así. Pero bueno. Eso vean ustedes. Y si no. Yo igual tengo que encontrar. Debe estar en. En mi. Otro computador. En el de la U. Y si no. Ya. Ya nada. Debe. Debe estar en algún lado. Pero bueno. Si lograran ustedes. Bajarse. No es obligación. Obviamente. Sería ideal. Ya mándenos a todos. El Brashten Dupont. Hay un ejemplo. Ya les muestran. Luego les muestran en Excel. No me interesan mucho estos. Y sigo pasando. Los complejos. Y aquí estamos. Con las P. Miren. Las P. Es un índice complejo compuesto. Y es un índice. Que mano. Maneja. La. La. El valor del. Del producto. Por la. Con un ponderador. Que es las cantidades. Si es de índice de precios. Ya. Como está aquí. Está simpático. Porque solamente me dicen los índices de precios. Pero yo le voy a hacer. Completo. Que es un índice. ¿No es cierto? Yo tengo dos posibilidades de índice. Voy a hacer. Voy a. Voy a poner el whiteboard. Entonces. Ya voy a borrar esto. Entonces. Yo tengo. No sé cómo. Me doblé. Yo tengo. Los índices complejos. Y voy a poner. El. De las peires. Y voy a decir. Yo tengo precios. Y tengo cantidades. Pongámoslo. Bueno. Q minúscula debería ser. Las peires. Vean nada. Si estoy escribiendo mal. Después de confirmamos allá. Para no estar pasándome cada rato. Y tengo. Pache. ¿Ya? Y así mismo. Pache. Voy a tener precios. Y cantidades. ¿Cuál es la característica. Especialmente. De estos dos. Los otros también. Que son un promedio. Los encadenados. Que sirven. Como una. Ahí sí sirve. Porque algún dato. Podría ser. Que en Ecuador. Hagamos índices de encadenados. Por lo menos. Como información para ustedes. Porque Estados Unidos. Hace índices de encadenados. Entonces. Ahorita. Vamos con las peires. Y Pache. Las peires se usa. Para la inflación. En precios. Este de aquí. Y Pache. Se usa en precios. Para el declator. De precios. Entonces. Miren. Noten una cosa. Estos son ponderados. ¿Con qué pondero? Con el otro. Con la otra variable. Si yo estoy en un índice de precios. Yo digo. Ah. Entonces voy a poner así. Para que me acuerde. El índice de precios. De las peires. Ya no voy a hacerme mucho lío. Pero en el periodo T. Nada más voy a poner. Es igual. A la sumatoria. Siempre sumatoria. Y voy a. Divídele para la sumatoria. Ya van a ver. Que está un poquito diferente. Yo le voy a hacer así. Porque esa. Para mí. Es la forma más. Mnemotécnica. Más fácil. De recordar para ustedes. ¿No? Entonces. Y. Para no confundirles mucho. No voy a poner mucho. El resto de la monita. Tengo la sumatoria. De los precios. En el periodo T. El índice simple. Este es un índice de precios. Para los precios. En el periodo cero. Multiplicado. Con su ponderador. ¿Cuál es el ponderador de aquí? El ponderador de aquí. Es las cantidades. ¿Cuáles cantidades? Las cantidades. En el periodo. Base. Para las peires. La ponderación es. En el año. Base. Y para Pache. Las ponderaciones son. En el año corriente. En el año corriente. Lo digo. Usa esa palabra. O si no. En el periodo T. ¿No? En el año corriente. Porque después. Ya con Pache. Podemos hacer. Diferenciar. De los precios. A precios corrientes. Y luego. A precios constantes. ¿No? Entonces. Ya le van a ver. Que es súper sencillo. Y luego. Los precios en el periodo T. Entonces. Para los precios en el periodo 0. Este es el índice 5. Pero le voy a ponderar. Con ese doble B. Y que en este caso. Para nosotros. Va a ser el Q0. Q0. Porque las P. Pondera con el periodo base. ¿Se entiende eso? Sí. Está súper sencillo. Vamos. Ahora me van a ayudar ustedes. Y mientras haya. Haya voluntad. Mientras haya. Haya colaboración. No voy a decir ningún nombre. Sino simplemente. Ustedes me dicen. Me van diciendo. Entonces. Yo voy a hacer el índice. De cantidades. De las P. 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 Para no olvidarme. Tengo que hacer el índice simple. ¿Qué es el índice simple en cantidades? ¿Qué debería ser? Q. ¿En qué periodo? Qt. En el numerador. Voy a poner Qt. Le voy a hacer así. Para que sea. Para que quede en el orden que debe ser. Dividido para Q. En el periodo. Se cortó. El periodo base. El periodo base. Está el índice simple. ¿No es cierto? Ahora. Como voy a ponderar con la otra variable. Que en este caso es el precio. Bueno. Yo ya pongo aquí P. Y acá le pongo P. Pero. Me voy acá y veo. Ah. Y las P. Esas con el año base. Entonces. P sub cero. ¿Se ven? Y acá abajo. ¿Qué es? P sub. Cero. Cero. Bueno. Ahí aparecía yo. Profesor de escuela. Ya les di. La mitad de la respuesta. Mientras están. Pero bueno. Sí. P sub cero. ¿No es cierto? Ya estamos al pelo. Ya tenemos los dos índices. Ahora. Paché. La única diferencia. Es que desde el año corriente. Entonces. Ahora sí. Ustedes me van a ir diciendo. El índice de precios de Paché. Le voy a poner IPP. Pero no es el índice de precios. Al producto. Porque ahorita. Por lo que estoy escribiendo. En el periodo T. Va a ser igual. A la. Voy a poner sumatoria. Sumatoria. Y ustedes. Díganme. Acá tiene que estar una P. Acá tiene que estar una P. Acá tiene que estar una Q. Y acá tiene que estar una Q. Listo. Este primer P. ¿Qué tengo que poner aquí abajo? ¿Cuál es el subíndice este? T. Perfecto. Este. 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 Segundo P. Del denominador. ¿Qué tiene que tener el subíndice? El arrasito cero. La base. Porque es el simple. Exacto. Y en el Q. ¿Qué tiene que tener en el del numerador? La T. La T. Porque ahora se pondrá en el corriente. Y entonces. En el denominador. ¿Qué hay tiene que ir? La T. Muy bien. Y eso. Si ven que es más fácil acordarse así. Ya vamos a ver cómo está en el texto. Y entonces. El índice de precios. De. Perdón. El índice de cantidades. De Paché. Es súper sencilla. Y ya. Como ya le cogieron. Ya escribo más rápido. Y además que. En la vida. Vamos a volver a usar. A partir de esta clase. Nosotros. Por el. Para esta materia. A nosotros nos interesa. Los de precios. Entonces. La sumatoria. Va a ser. De los precios. Ahora vamos a ponderar. En el periodo corriente. Por las cantidades. En el periodo. Corriente. Sobre. La sumatoria. El ponderador. Es precios. En el periodo T. Por las cantidades. En el periodo. Para hacerle el índice simple. Base. Base. Muy bien. Y ya está. Estas cuatro. Me interesan a mí. Estas. De estas cuatro. O sea. De estas. Las cuatro. Me interesan. Para que entiendan. La lógica. De los índices. Compuestos. Tengo que ponderarle. Con algún peso. Y esa ponderación. Tiene que ser. Con la otra variable. O sea. Yo cojo. Índices de precios. Y los pondero con cantidades. Y cojo índices de cantidades. Pondero con precios. Y luego. La diferenciación. Entre que el uno pondera. Con el año base. Y el año. Con el año. Ya vamos a ver. Que la diferencia. Entre los dos. Es mínima. O sea. Es. Es. Casi nada. ¿No es cierto? Entonces. Hasta aquí. Yo ya me. En teoría. Ya me quedaría. Con el objetivo de la clase. Más por tiempo. Porque yo quiero. Que la segunda hora. Hagamos en clase. Pero démosle una revisada. Rapidísima. A él. A él. A ver. Déjame pensar. Bueno. Con todo. Tomarán una captura. Con todo. Yo voy a guardar esto. Ya. Entonces. Voy a hacer. Una nueva. Voy a volver acá al archivo. Para. Solo para que le vean. Puede ser un poco diferente. Acá me explica. Que el volumen. Que no sé qué. Pero. Me dice esto de acá. Si ven. Me dice acá. Yo tengo PIT por W. Que es lo que teníamos antes. ¿No? Tengo PIT. Sobre P. Sub I. Cero. Por W. Sobre sumatoria de W. Pero. WI. Pero. El WI. A la final. Es P I. Cero. Por Q I. Cero. Si ven que es más difícil de acordarse. Y luego me cogen. Y me dicen. Y me dicen. Acá abajo también está. Entonces. Yo lo que voy a hacer. Poner PIT. El numerador. Sobre Q I. Cero. Sobre P I. Cero. Por Q I. Cero. Pero. A la final. Noten que esto es las P. Es. Es. Esto. Aquí está el índice simple. Y aquí está el índice compuesto. Si quieren complicarnos. Si quieren complicarse la vida. Aprendan eso. Que a la final no tiene nada. Pero si ven que la forma en la que yo les digo. Es más sencilla. Y no es nada más que para acordarse. Porque ustedes ya vieron las propiedades y todo esto. El de Pache está aquí igualito. Le cogen que el doble B. Que no sé qué. Pero a la final terminan en lo mismo. Si es que es el índice de precios de Pache. Entonces acá está el índice simple. Y ahora las cantidades son ponderadas con el periodo. El de Edechwork. Que les dije que íbamos a ver al paso. Porque es necesario. Porque estos son los que les llaman un poco los encadenados. ¿Cierto? Ya vamos a ver. Dice. Nada. Que este índice utiliza un coeficiente de ponderación. Que es la suma de los. De los utilizados en las Pires y Pache. Es decir. P I cero por Q I cero. Más P I cero por Q I t. Si le ven. Entonces dice. Ah. Ya. P I cero. Para más Q I cero. Entonces yo le cojo. Y le. Y le. Déjenme. Déjenme. Le pongo. Entonces yo digo. Ah. P I t por Q I cero. Que es esta primera parte de aquí. ¿No es cierto? Más. La suma. Ya olvidándonos de los. De los P I t por los Q I t. Sobre el P I cero. Más los P I cero. Me hago bolas. Todo lo que quieran. Pero bueno. A la final. Noten que yo le estoy haciendo una ponderación. Como la suma de los Q I cero. Más los Q I t. Si le ven. Todavía no es el encadenado. Pues no. Ah. Y ese índice de precios de Fisher. También ese sí lo podemos utilizar. Porque miren. Y ya. Ya después les digo. Por qué puede. Puede usarse. Pero por qué no se usa la práctica. Miren qué es el índice de Fisher. Es súper sencillo. El índice de precios de Naspérez. Es por el índice de precios de Pashier. Ya. Ah. Entonces. ¿Qué me estás diciendo? Que yo voy a sacar la media. ¿Cómo se llama esta media? Cuando saco la raíz cuadrada. La media. Geométrica. No ven que es la media geométrica. Está. Está elevado a la 1 sobre. Entonces. Claro. Yo digo. Ah. Bien. Interesante. Voy a sacar el punto medio. Entre la. Multiplicando. Si quieren. Esto se hace. Se entiende. Matemáticamente. Creo que. Creo que ya puedo hacerlo. El índice de precios. Vamos a poner así. El índice de precios de Fisher. Entonces le agregamos a la. Si es que podemos. El índice de precios de Fisher. Va a ser igual. A. El. Perdón. No, no, no. Estoy. Estoy. Lo que vamos a hacer es que el. ¿Cómo es el promedio? La media aritmética. Pongamos así. La media. La media. Geométrica. La media geométrica. Es igual. A la raíz. A la raíz. A la raíz cuadrada. Del multiplicando. De los. De los. De los internos. ¿No es cierto? Y va a ser el multiplicando. De los n elementos. Y entonces la raíz. No es la raíz cuadrada. Sino es la raíz n. Como acá hay dos elementos. Y están multiplicando. Este es dos. Ya. Nada más. Si le ven. Entonces. Eso es todo. La lógica del índice de precios de Fisher. Saca una media. Geométrica. De dos. De los dos índices. Y esa es la razón. Por la que. No es. ¿Cómo se llama? Es. ¿Cómo es? Es. Si quieren. Un análisis. Desde el punto de vista científico. Muy interesante. Porque dice. Vamos a hacer. Vamos a. 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 A quitar las colas. ¿No es cierto? De los dos índices. Y les vamos a buscar un punto intermedio. A los dos. Y con ese nos vamos a quedar. Y como con ese nos vamos a quedar. Es más real. Si le ven. El uno dice. Ah. Es que el uno pondera con cantidades de un año T. El otro con cantidades de un año cero. Busquemos un punto intermedio. Y ahí. Eliminamos las grandes fluctuaciones. Para la ponderación. Ah. Muy interesante. Y tanto. Tan interesante es que en realidad. En la práctica. Eso sería lo ideal. Pero. Y la plata. Porque así hay que hablar. ¿No? Desde el punto de vista económico. Pero más que nada. De la política económica. No me conviene. Yo. Yo ya gasto. En. En levantar la información. Por ejemplo. Miren. En el índice de precios. Ya lo vamos a ver en el INEC. Ellos una vez. Cada seis. A veces. Hasta cada. Diez. Once años. Por la pandemia. Nos va a. Seis. Ocho. Diez años. Hacen una encuesta. Que es de ingresos. Gastos. Y hay una encuesta. De condiciones de vida. Y básicamente. Lo que sacan es. A un grupo. A una. A una. ¿Cómo sería? A una muestra considerable. De cada una de las provinciales. Van preguntando. Y como hacen una muestra considerable. De ese grupo de personas. Entonces. Cuando ya. Yo ya tengo. Cuando. Cuando yo ya. Yo hago eso. Yo ya sé más o menos. Por ejemplo. La canasta del consul. Y noten. Voy a ver. Si es que volviendo al otro. Si es que volviendo al otro. Se me abre. Y si no. Le vuelvo a escribir. Sí. Sí. Se me entiende. Entonces. Y noten que. 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 Si. Si yo tengo acá. Miren. Digamos que esto. Uso para el índice de precios. Del consumidor. ¿No? De hecho. Este es el que usa. El INEC. Este es lo que usa. En el Instituto Nacional de Estadísticas. Y Censos. Y básicamente. Lo que tienen acá. Es que. Que. Yo necesito. Principalmente. Estas en el año base. Estas variables. Estas tres variables. En el año base. Es decir. Una vez. Cada cierto número de tiempo. Cada vez. Que quiera cambiar la base. Voy a tener que ir a preguntarles. ¿Cuánto consumen? Y bueno. Los precios. En ese periodo. ¿No? ¿No? Perdón. Entonces. Claro. Lo que hace el INEC. Es hacer. Bueno. Al menos dos encuestas. La índice. La. La. La encuesta. De. Ingresos. Y gastos. Que me parece que es la. En InGur. Ahí me. Me disculpan. Ya. Me parece que es. Esto es la G. En InGur. Y me parece que es de hogares. Urbanos. Rurales. Casi. Casi es así. Casi seguro. Y. Pero también tengo la C. La de condiciones de vida. Que sería. La SB. Empuesta de condiciones de vida. ¿No? Entonces. Bueno. Pero básicamente. Me parece que es la. Desde aquí saco una canasta. Que son estos CUS de acá. Y de esas. De esa canasta. Yo saco ya los pesos. Y le digo. Lo hago en W. No pasa nada. O sea. En proporción. Y digo. Ah. Bueno. De arroz. Consume tanto. De. 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 No es cierto. Podría yo hacerlo así. De hecho. Así lo hace el INEC. Pero bueno. Yo tengo las cantidades. Arroz. Come. Una familia. Tipo. Come. Tres libras. Tome. No pasa nada. O sea. Lo que pasa es que yo lo que digo es. Es. En realidad. Las CUS tienen que ser cantidades. Por ejemplo. Como esto está en sumatoria. Yo voy al precio del. Del arroz. Y digo. Bueno. Cada. Cada periodo. Tengo que ir a averiguar solamente el precio del arroz. Ah. ¿Cómo está la libra de arroz? Ah. Me dice. Está a 50 centavos. Ay. 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 Ya. En el año base está a la 45. Ya. Tampoco. Precio 50. Para. Para el periodo 50. Y acá. La libra. Digamos que es una libra. Para ese producto. Luego voy sumando. Y digo. ¿Cuánto cuesta el kilo de? No sé qué. Ah. Bueno. El kilo de mantequilla. El kilo de mantequilla vale 5 dólares. En el año. En el periodo base. El kilo de mantequilla valía 6 dólares. Y así voy haciendo. Si le ven. Y voy sacando. ¿No? Con una especie de peso. Y luego voy sacando esta canasta. Está clarísimo. Entiendo que sí. ¿No? Si esto no es mayor problema. Entonces claro. Esto lo usamos para calcular. El índice de precios al consumidor. Pero a veces también se puede utilizar. Y de hecho aquí en el Ecuador se hace. Para otros índices. Como el índice de precios al productor. Pero en el índice de precios al productor. La canasta varía un poco. Si ven que la canasta es C0. C0. La canasta varía un poco. Pero. A la final. Es la misma metodología. Voy viendo. Cuántos los productores. Qué productos demandan. En un periodo base. Y ahí le voy después. Cada periodo voy averiguando solo los precios. Por eso es que la. La. La encuesta de. De inflación. Nos presentaban. Nos presentan. Nos han presentado siempre mensuales. No se complican mucho. Tienen. Yo sé que son bastantes productos. Son como 600 y algo. Pero ya tienen. Ya tienen una buena metodología. Linega a nivel nacional. Y cada vez. Cada mes. Nos dan la información. Eso es otra cosa. ¿No? Como. Eso. Debería haber una. Una sección conclusiones. Vamos a. Adelantarla. Una conclusión es que. Bueno. Si pasa algo. No. Que a veces. Muchas personas dicen. Ah. Es que esto no vale. ¿Por qué no vale? Porque. Yo cuando estaba. Correa. Compraba el. El. El huevo. ¿A cómo está ahorita? Un huevo. Un huevo. ¿A cómo está? 15. 20. ¿Cuánto? A 15. A 15. A 15. A 15 centavos. Porque verá. Yo. Yo compro a 2. A 3 dólares. Póngame. Para que sea más fácil. Para huevos. 10 centavos. Pero bueno. Es porque. Compra el panamayor. Es que. En las tiendas. Ya por unidad. Ya. Póngale 20. ¿Cuánto? ¿Cuánto dice? 15. 15 centavos. Y yo le digo. Acuérdense. Cuando ustedes. Estaban en la escuela. En el colegio. Cuando estaba empezando. Correa. Hasta antes. Si es que estaban. Con uso de razón. Ustedes. Acuérdense. Que. En la tienda. Un huevo. No costaba. Más de 5 centavos. 5 centavos. Costaba. Cerca del 2000. Ya. Ustedes no son del 2000. Pero. Pero yo. Yo les hago acuerdo. Más de mucho. Entonces. A uno. A una persona. Medio mayor. Como yo. Le preguntan. Y dicen. En el 2000. ¿Cuánto costaba un huevo? 5 centavos. Esto que les estoy diciendo. Es verdad. O sea. Es algo cierto. Es algo de que. Había un. Un actor político. Que le gustaba escribir. En Facebook. Y que después hacía. Las resoluciones. De los exámenes. Ni siquiera. Me acuerdo el nombre mejor. Porque no quiero hablar mal. De nadie por nombre. Entonces. Pero él. Por ejemplo. Decía. ¿Cómo puede ser que el INEG. Me diga que hay una inflación. Del 1 por ciento. Del 3 por ciento. Del 4 por ciento. Si yo. Cuando. Antes del Correa. Yo compraba los huevos. A 5 centavos. Y ahora están a 15 centavos. Y dice. Eso es. Obviamente. Las. Las. Los valores cambiaron. Pero. Pero la proporción era la misma. Entonces. La inflación. Debe ser del 300 por ciento. Si. Si solo hago el con el huevo. Si. Porque subió de 5. A 15. Centavos. Tres veces subió. Si le ven. Pero si yo ya empiezo. A pensar. En estas cantidades de acá. Estos cruceros de acá. Yo digo. Ah no. No. Pero espérese un ratito. Usted me está hablando solo del huevo. Ahora. ¿Cuánto pesa eso. Ese. Ese huevo en la canasta? Nada. O sea. Es el 0.0001. ¿No es cierto? En la canasta de una. De un hogar. Y voy a ver cómo es. Funciona. No se haga lío. O sea. Pero. ¿Cuánto usted pagaba de arriendo? Yo pagaba 200 dólares. Antes de correr. ¿Y cuánto paga ahorita? 210. Es más. Por la pandemia. Ahora pago 180. De dinero. Porque algunos sí pudieron hacer eso. No digo todos. Porque hay una burbuja inmobiliaria. Una burbuja de arrendamientos. Bastante. Bastante complicada en el Ecuador. Pero el Cuenca es como que más evidente. Pero bueno. No sé si se le pueda llamar burbuja a eso. Puede ser que sea. Como incitar al miedo económico. Y hay una parte de la constitución que dice. Y ganó al terrorismo económico. Pero usamos una palabra más suave a eso. No estoy diciendo. Que eso sea tan grave. Pero. Están inflados algunos precios. En el sector inmobiliaria. Entonces. En algunas ciudades. Especialmente. Pero algunos sí pudieron hacer. Yo me di. Doy cuenta. Porque yo por ejemplo. Acá rentábamos un edificio. Y lo que antes se cobraba trescientos. Ahora se cobra doscientos ochenta. Por la zona. Porque estamos cerca del centro. Es un buen edificio. Por el vecino. No sé. Pero bueno. En todo caso. En la pandemia. Ya no venía nadie. Entonces. Mi hermano. Que alquilaba ese. Tuvo que bajarse un poco. Entonces ya. Pero más o menos. Si yo cobraba. Y eso. Si nosotros. Porque yo un tiempo. Sí cobraba riendo. Si yo cobraba trescientos dólares. Hace diez años. Todavía cobra trescientos dólares. Ahora. Inclusive ha bajado. A doscientos ochenta. Y eso. Obviamente. Imagínense lo que es bueno. Claro. Yo sé que una familia tipo. No paga trescientos dólares. Eso ya es para. Para ahí. Para. Para alguien. Con un poquito más de ingresos. O qué sé yo. Estudiantes. Alquilan. En los tres. En los tres estudiantes. De un buen departamento. Y dice. Bueno. Cada uno paga cien. Pero que se gaste unos. 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 Ciento ochenta. Doscientos dólares. Si se gastaba doscientos dólares. Hace. 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 Para una familia tipo. Que son dos. Dos. Papá. Mamá. Hijo. Hija. Se con más o menos. De así se ve. Y dice. Con doscientos dólares. Si podíamos arrendar. Y ahora todavía podemos con doscientos dólares. Entonces. No ha habido inflación en esa. Entonces. Se van compensando. Si le ven. En el uno. Se hay deflación. Que se llama. O sea. Inflación negativa. Y en el otro. Hay una inflación positiva. Y se van compensando entre los dos. Ya. Buenazo. Ahí sí funciona. Si se entiende esto. ¿Alguna pregunta? Hasta aquí. Bueno. Entonces. Ahora vamos con el de Paché. Les puse la X. Porque a mí me interesan los de precio. ¿No? Con cantidad. Las mismas consideraciones. Pero como esto es medición económica. Es decir. Tiene que ser netamente práctico. Entonces a mí me interesa. Los dos. El índice de precios. Y el índice de precios. No quiere decir que en un examen. No les pueda preguntar cantidad. Obviamente. No hay una prueba. Pero. Pero si yo ya les pregunto. Cosas teóricas. Digo. Ah bueno. Ahí sí les pregunto. En el Ecuador. ¿Cómo. ¿Cómo está la inflación. En este. En el año dos mil veinte. Ya. O les presento los datos. Y en base a estos datos. De la inflación de dos mil veinte. Y ahora sí vamos a Paché. Ahora Paché. En su índice de precios. Sirve. Para. El deflactor implícito. De precios del. TIC. Entonces. Voy rápido. Porque en el. Y como les dije. En la primera clase. O sea el lunes. Como les dije. En la primera clase. De. De cuentas nacionales. Lo vamos a hablar al final. Pero rápidamente. Y para no complicarme mucho. La vida. Un. El producto interno. Bruto. Son los productos. O perdón. Vamos a decir. Son los bienes y servicios. Anoten si quieren. Bueno. Está quedando grabado. O Irma. Arán. Sí. En vivo. Son los bienes y servicios. Finales. Generados. En una economía. Durante un periodo de tiempo dado. Es más. Ya me. Ya me. Ya me. Ya me. Ya me. Me voy a escribir aquí. Para que quede más claro. Son. ¿Qué es el producto interno bruto? Como concepto. Producto interno bruto. Son. Son. Los. Son. Ah caramba. Son. Los. Bienes. Y. Y. Servicios. Finales. Generados. Dentro. De una. Economía. Esto es importante para después separar con el producto nacional bruto. ¿No? Porque están generados dentro de la economía. No importa la nacionalidad de la empresa. Eso es. Una economía. Bueno. No he estado con el empleado de mi español. Cambio. No me demoro nada. Economía. En una. Dentro de una economía. Generados dentro de una. Durante. Y. Y. Un. Período. Caramba. Período. Período. Eso. De. Tiempo. Dado. Ya. Y déjenme jalar esto para acá. Caramba. Déjenme jalar esto para acá. Y lo más de acá posible. Y voy a tratar de hacerlo en una sola línea. Ojalá. Si me sale en una. Con las justas. Me imagino que se está medio cortando ahí. Pero más o menos. Este ya lo tenía. Entonces. ¿Por qué quiero con las justas? ¿Por qué? Porque yo tengo. El producto interno bruto. Son los bienes y servicios. Y ahí viene mi pregunta. Rapidísimo. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? Rápido. Para ir pasando de estas cosas que son. Cosas que deberían saber ya desde. Desde el colegio. Obviamente no estoy diciendo. Este mal a la educación de ustedes. Solamente digo que. A veces nos olvidamos. De hecho. Sí les estoy. ¿Cuál es la diferencia entre un bien y un servicio? O díganme más o menos por intuición. Si no les voy a enseñar. No pasa nada. Un bien es algo material. Y un servicio es algo intangible. Bueno. Es más o menos así. Miren. En los bienes. Sí está muy bien. En los bienes yo pago. Por algo que me llevo. Voy a decirlo así. Más morochamente. Usted más bien lo dijo. Más técnico. Yo en los bienes pago por algo que me llevo. O sea es tangible. Me llevo eso. En los servicios. Pese a que hay cosas tangibles. Yo no pago para llevarme las cosas tangibles. Yo pago por el servicio de dormir. Por el servicio de viajar. ¿No es cierto? Claro. Hay bienes ahí. Son tangibles. Pero el servicio como tal es intangible. Está muy bien lo que usted dice. La diferencia entre un bien y un servicio. Es la tangibilidad. Es decir. Yo lo que digo es un bien. Yo. Yo lo puedo. Yo lo puedo. Yo lo puedo llevar a mi casa. Y lo utilizo así. Miren. Tanto es así. Por eso es que hay los demoles. Y ahí la línea. En donde se unen las dos. La línea es muy opaca. Por ejemplo. ¿Por qué dicen servicios de alimentación? Si yo me llevo la comida. Y bueno. Por el tiempo de nuevo. Yo mismo me pregunto. Yo mismo me contesto. Además que están. Se quedaron así. ¿Por qué? Porque yo me llevo la comida. Para consumir en ese momento. Yo por ejemplo. Digamos que compro un escritorio. Yo me llevo el escritorio. Para escribir sobre él. Y si escribo 20 veces. Con 20 cuadernos diferentes. Sigue siendo el mismo escritorio. Que yo ya pagué hace 20 años. Bueno. Este sí. Ya debe tener hasta 20. Se le da. Un escritorio. De madera a madera. Entonces. Yo tengo. Yo tengo esto. Esto ahí. 20 años. Y eso sigue siendo. Yo ya lo pagué. Si alguien viene y dice. Devuélveme eso. No. Pero en cambio la comida. Yo me voy llevando a la casa. Llego y me como ese día. Si guardo más de dos días. Capaz que me enfermo. Porque ya no es el mismo. Es decir. Durante 20 años. Este escritorio. Pese a que tiene rayones. Tiene algunas cositas. Que se le cayó esto de la llave. Que por acá está rayado. Pero bueno. Está relativamente bien mantenido. Es el mismo escritorio. Esas pequeños cambios. Sigue sirviéndome para la misma cosa. Pero la comida. Que me llevé. Como yo pagué. El servicio de alimentos. Y bebidas. Si yo ya no la consumo. En un tiempo X. Ya no estoy a vivir lo mismo. ¿No es cierto? Lo mismo. Una fruta. Una fruta. Digo. Ah bueno. No. Pero es que la fruta. Le hago dulce. Ya no es el mismo producto. Tú pagaste por una manzana. Si vos le pusiste azúcar. Le estás haciendo una transformación. Estás generando. Un valor agregado. Tanto es así. Que el producto interno bruto. Ya lo vamos a ver. Tiene una. El concepto. Es la sumatoria. Del valor agregado. Bruto. Y luego. Claro. Tiene dos. Dos formas. Diferentes de verles. Desde dos visiones diferentes. La una es por el método del gasto. Y por el método del ingreso. Pero eso ya lo veremos. Cuando veamos. Así visto. Está sencillo. Bienes y servicios. Ya sé. Entonces voy tachando. Son los bienes y servicios. Finales. Por eso yo no quise usar la palabra productos. Algunos usan productos. No es que está mal. Es simplemente que ya no necesito. Yo ahorita. Entonces estoy con la batería. Al quince por ciento. Decisiones. Decisiones. Me voy a quedar sin pizarra. Ya se lo más. Disculpen la pobreza. Pero el mismo cable que sirve para cargar el celular. Sirve para conectar la pizarra. Y mi celular encima no es joven. Entonces cuando ya me dice quince. Creo que tengo quince minutos para volver a ponerla a cargar. Si no se descarga todo. Como que me quede sin poder hablarles. Porque estoy con el problema de que mi computadora está mal. El audio. Se dañó esta piecita de aquí. Que me sirvió para unir el micrófono. Ya no puedo tener voz del ocultor. Igual nunca la tuve. Pero me ayudaba un poco el micrófono. Para que se oiga mejor. Bueno. Y disculparán. Yo tengo el tono de voz muy alto. Yo también a veces salto a bajar en el oro. También me olvidé. Bueno. Son finales. ¿Por qué? Porque. Son finales. ¿Por qué? Porque. Porque a mí me. Porque. Porque no puedo duplicar la información. Ya digo. Cuando volvamos a hablar de esto. Como que les voy a dar más. Más espacio para explicarles. Voy a tener más tiempo para explicarles. Pero ahorita rápidamente. ¿Por qué son finales? Digo. Para no duplicar. No tengo una cosa. Si yo tuviera. Este escritorio que tengo aquí. O bueno. Este. Este mueble que está acá. Que también tienen la misma edad. Este mueble que está acá. Digo. ¿Qué pasa si yo por ejemplo digo. Me voy a ir a investigar. Y voy a preguntarles. ¿Cuánto costó al que hace las puertas? ¿Cuánto cuestan en las puertas? Las puertas cuestan diez. De ese. De ese. De ese mueble que está ahí. Y luego los cajones cuestan cinco. Ya son quince. Y luego. ¿Cuánto ganó en todo? Es bueno. Y los claves. Y los clavos. Y todo. Ah. Yo gané un quince. Veinte. Ya. Le vendí en treinta. No sé. Treinta. Tres mil. Bueno. Ya. Entonces. Le vendí esos muebles ahí. En treinta al señor. Entonces. Ah. Muy bien. Y si yo me voy. Y me preguntan a mí. Ya después hablamos de la imposibilidad de consultar. De preguntarle al consumidor final. Y me preguntan a mí. Y me dicen. Oiga. ¿Cuánto pagó por eso? Por eso. Yo pagué treinta. ¿Qué pasara si. Si este investigador del Banco Central. Que es el que. De pauta de información. Va anotando. Puertas cinco. Cajones quince. Ganancias diez. Sale igual a treinta. Y el señor compra un producto en treinta. Asúmonos todos. Y me da sesenta. Estoy duplicándonos. ¿Cierto? Y de hecho. En algunos productos. Se más que duplica. Pero ya los. Yo les puedo explicar. Ya por qué. Pero. No solo más. Bueno. Más que se duplica. Porque. Porque yo tengo. Cinco. Más quince. Veinte. Más diez. Treinta. En todo caso. Y el otro. Treinta. Más treinta. Sesenta. Desde luego. Pero no siempre va a ser. Cinco. Más quince. Veinte. Más ganancia. Diez. Entonces. Cinco. 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 Diez. Más ganancia. Veinte. ¿Cierto? Y bueno. Básicamente. Bueno. Ahí lo veremos. Veinticinco. Entonces. Claro. La. La cosa es que. Los productos finales. No se usan. Porque dejo de lado. Los intermitentes. Se usa. Porque todo el valor. Está dentro del producto final. Ya está incluido. ¿No? Entonces. Como ya está incluido. Y de hecho. Yo puedo pensar. Que eso se hace. En. Bueno. En. En una sola planta. Todos. Y allá. No estoy buscando nada. Solo cojo el precio de venta final. Y eso le cojo. Como el producto. La producción de la empresa. Recuerden. Las. La producción. Es un símil. A las ventas. Un aproxim. Un aproximado. A las ventas. Pues a veces dicen. Ah. Es que las ventas. Son la producción. No. Porque también hay producto terminado. Que no se ha vendido. Ya. Entonces. Bueno. Vamos con los finales. Ya está entendido. Generados. Es porque se produce. Un producto se produce. Cuando hay una transformación. ¿Qué es la transformación? Tengo inputs. Esto es importante. Para el final de medición. O entradas. Y salidas. ¿No es cierto? Tengo un input. Que es. Por ejemplo. Pongo la mano de obra. Pongo la maquina. Pongo la maquinaria. Pongo los equipos. Y pongo a trabajar la cosa ahí. ¿No? Entonces. ¿Qué estoy haciendo? Trabajar el trabajo y el capital. ¿No es cierto? Y le. Le aplico trabajo y capital. Es decir. La mano de obra. Todavía no es trabajo. Tengo la mano de obra. Es decir. El trabajador que entra y dice. Le voy a dar ocho horas. Tengo la maquinaria. Que todavía no es capital. Pero. Pero. Eh. Ha habido una persona. Que ha puesto dinero. Para comprar esa maquinaria. Y luego. Le aplico trabajo. Y. 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 El trabajo. Le aplico capital. Digo. Ten este martillo. Ten esta máquina de. De hacer. De hacer zapatos. Ten esto de acá. Y vos trabaja. El rato que yo le aplico. Trabajo y capital. No importa el grado de intensidad. De los dos. Puede ser uno. Más intensivo en trabajo. Otras empresas. Pueden ser más intensivas en capital. Le agrego valor. ¿No es cierto? Es decir. Ingresan los inputs. Y sale. Output. Un producto. Que no es igual a la suma de sus partes. Porque ya le agregué trabajo y capital. Y le transformé. Eso. Se entiende súper sencillo. Si yo digo. Mira esta cerámica. Ah. Eso es barro. Y pintura. No papá. Si usted coge. El. El. El vaso este. Que de cerámica. Que yo le hice. Que le puse en un horno. Y le transformé. Y le rompe. A ver si tienes aquí barro. No tienes barro. ¿No es cierto? Tienes un producto de porcelana. O de cerámica. Roto. Pero como ya fue aplicado. Trabajo. Ya se transformó. No. No es igual. El producto final. A la suma de sus partes. Porque le apliqué en el medio. Trabajo y capital. Ya. Y habrán. Hay las teorías. Que el trabajo. Tiene que llevarse el excedente. Que el capital. Tiene que llevarse el excedente. Eso ya es político. Pero en la parte. De cómo funciona la producción. Desde el punto de vista económico. Es que. Tengo que aplicarle. Trabajo y capital. No. No solo trabajo. No solo capital. Ninguno de los dos es el rey. Los dos. Le aplican trabajo. Transforma. Si no hay capital. No hay transformación. Y en economía. Una cosa también rápido. Es que el capital. Al que nosotros. Le llamamos. Desde el punto de vista económico. Son las maquinarias. De equipos que permiten generar. La transformación de los productos. Sí. Igual. Para hacer un servicio. Yo necesito. Por ejemplo. Voy a hacer un software. Muy bien. Necesito la computadora. Para eso tengo que comprar la computadora. Ese es mi capital. O. Yo necesito pagarles a los trabajadores. Ah. Eso es capital de trabajo. En contabilidad. Muy bien. Listo. Eso es trabajo. Porque usted le está pagando sueldo. No es cierto. Sueldos y salarios. Es la remuneración del trabajo. Y. Y. Qué sé yo. Y. Inversión en activos fijos. O pagos de activos fijos. Ya. Ya no sé. Pero el activo fijo. Que está en la contabilidad. Eso. Es en cambio. La inversión. En bienes de capital. No es lo mismo. Que el capital financiero. No. En economía. Los bienes de capital. Es el que le llamamos. El capital. Ahora. Hay un capital financiero. Que si quiere. En marzo. Mandó. Que. Karl Marx. Marx. Se mandó. Tres tomos. De un libro. Sobre el análisis del capital. Adam Smith. Dijo. Que el capital. Se lo debe. 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 Dejar funcionar. Ya digo. Marx. Como que habló. Del capital financiero. Y como el capital financiero. Se puede apropiar. De las pequeñas empresas. Y todo eso. Todo lo que quiere. Pero. Adam Smith. Les decía. Déjenles. Que produzcan los. Los sectores. Donde hay bastantes productores. Y bastantes consumidores. Déjenles. Que intercambien. Y en el mercado. Se va a solucionar todo. Cuando hay bastantes consumidores. Y productores. Si es que por ejemplo. Tenemos defensa. Ahí no. Ahí si tiene que hacer. Y meterse el estado. Carreteras. Inclusive decía. Decía Adam Smith. Pero bueno. Así. Y así funciona. Entonces. Los bienes y servicios. Geniales. Ahora. Generados. Son transformados. ¿No? Solo para ir hablando. Dentro de una economía. Esto es para decir. Bueno. Yo tengo por ejemplo. Las cuentas nacionales. Del Ecuador. Sí. Estas son las cuentas nacionales. Del Ecuador. O. Puedo tener las cuentas regionales. Dentro del Ecuador. Están las cuentas cantonales. Y a veces hay cuentas provinciales. Yo puedo decidir. Ah bueno. Estoy haciendo sobre todo el Ecuador. Muy bien. Ecuador hace su cálculo. Del Producto Interno Bruto. Ahora. Es dentro de una economía. No. En. En. En cuentas nacionales. Importa la nacionalidad. Cuando. Aviso que me importa la nacionalidad. Pero. Un poco. Como decía. Creo que. Un ministro de. Bueno. De lazo. Decía ahora. No me importa. El color del gato. A mí me importa. Que casi racones. Cierto. Entonces. Yo tengo ahí. Una. Una. Dentro de una economía. Tengo. Dentro de. Dentro. Dentro de una economía. Tengo. Tengo. Empresas. Sean nacionales. O sean extranjeras. Que están generando producción. Sí. Si. Si nos interesa mucho. Esa inversión extranjera. Saber. A dónde termina. Las ganancias. Si se van todas. Hacia afuera. Deberíamos. Calcular. El Producto Nacional Bruto. O el Ingreso Nacional Bruto. Pero bueno. Eso. Ya lo hablaremos después. Entonces. El Ingreso Nacional Bruto. También es importante. ¿No? Y luego. Yo tengo. Dentro de una economía. Durante un periodo. De tiempo. Dado. Si se entiende. Lo de dentro de una economía. ¿No? Es decir. Viendo una empresa. De Estados Unidos. No me importa. Que sea de Estados Unidos. Bien. Y producen el Ecuador. Eso es del PIB del Ecuador. ¿Sí? Puede que no sea Producto Nacional Bruto. Porque las ganancias. Se las lleva hacia afuera. Si estás durmiendo. Pero mientras venga acá a producir en el Ecuador. Eso es del Ecuador. Se queda en el Ecuador. Durante un periodo de tiempo dado. Porque yo tengo que verlo. Miren. En el SRI. ¿Cómo se hacen las declaraciones? Al 31 de marzo. Creo que las empresas lo hacen a marzo. Y las personas naturales en abril. Pero yo declaro mi impuesto a la renta. Pero cuando yo declaro. Yo presento un balance general. Que son activo. Pasivo y capital. Y también. Un estado de pérdidas y ganancias. Ahora. El balance general. Es como una fotografía. Es al 31 de diciembre de un año. ¿No es cierto? El balance general. Es una fotografía. Y va a ser al 31 de diciembre de un año. Y el balance. Perdón. Y el estado de pérdidas y ganancias. Va a ser en un periodo. Entre un periodo. Del 1 de enero. Al 31 de diciembre. Del año anterior al que. Ahí me dice Movistar. Yo si pago mis cuentas. Para ofrecerme algo. No me interesa. Ya les pago bastante. Entonces. Un periodo de tiempo dado. Un periodo de tiempo dado. Va a ser. Me llamaron. Así soy. Durante un periodo. De tiempo dado. Que generalmente es un año. Ahora. En el Ecuador. Hay unas cuentas trimestrales. Si ustedes entran al Banco Central. Van a encontrar que hay unas cuentas trimestrales. Si es verdad. Pero esas son estimaciones. Porque cuando yo declaro como empresa. Claro. Yo si declaro. Al final del año. Como persona natural también. Y bueno. Para unir todo eso. Necesito esperar al final del año. Sin embargo. En el Ecuador. Mensualmente. Se hacen unos anexos transaccionales. Que es la declaración. Y una declaración. De los agentes de retención. Es decir. Una empresa. Es agente de retención del IVA. Entonces cada mes. Tiene que declarar. Y la diferencia. Eso ya lo veremos. Cuando veamos cuentas nacionales. Lo paga el SRI. Va yendo al SRI. Va yendo al SRI. Entonces el SRI. Si tiene ingresos mensuales. Y aparte de esos ingresos mensuales. Tiene un. Unos datos. De cómo fluctúan las ventas. Por lo menos. A nivel nacional. Pero. Como yo tengo consolidado. Todo. A diciembre. Y me declaran en marzo. Entonces normalmente. Normalmente. Es el tiempo. De periodo de tiempo dado. Por eso se dice así. Porque puede ser también diferente. Es a un año. Y las trimestrales. Se hacen con estimación. Ah ya no tengo el lápiz. Bueno. No importa. Listo. Eso sería aquí. No. Si necesito ya el lápiz. Ojalá no se me apague. Déjenme ver. Uy. No va a sonar. Esto de ser. Es que no me pude ir a comprar ese imán. Bueno. Vamos rápido. No con el índice de precios al productor. Normalmente es el índice de precios al productor. Es el de. El de. El que se usa en el ecuador para el deplactor de precios del PIB. Ya nada. Se me apaga. Igual voy a. Van a tener que esperarme hasta volverme a conectar. Pero necesito la pizarra urgente unos cinco minutos más. Si no. No voy a poder. Ya nada. Se va. Se va. Si es la vida. Y bueno. Vamos. Entonces voy a borrar todo. Velocidad. Velocidad. Ya no tengo tiempo de guardar. No sé. Claro. Ya. Entonces yo tengo. No es cierto. Yo tengo. El producto interno bruto puede ser a precios corrientes. Y noten que a precios corrientes es simplemente la sumatoria de todos los productos. ¿Cierto? Multiplicados por sus precios. Entonces va a ser. A precios corrientes van a ser los precios de todos los productos en el periodo T. Por las cantidades en el periodo corriente. Por eso les digo que T es corriente. ¿Cierto? Está bien. Estamos claros ahí. Voy a ver si la apago. A ver si duro un poquito más la batería. Entonces la sumatoria de los precios en el periodo T por las cantidades en el periodo T. ¿Está claro eso? Ahora. Sí. ¿No es cierto? ¿Sí? Ahora el PIB real. Y ya le vamos a ver enseguida por qué. El PIB real. En cambio es igual al PIB. Voy a escribirlo así. Al PIB. A precios corrientes. Deflactado. O sea. Dividido. Para un deflactor. Que en este caso es el índice de precios de Parche. Pero voy a poner PIB corriente. Dividido para el deflactor. Pero si el deflactor de precios. Que. Miren. Les voy a hacer así bien rápido. No. Ya. Que hace Mancú. Pero él sí dice. Estoy haciendo. Estoy haciendo muy simplificado. Pero esto. Si ves precios por cantidades. Sobre precios. ¿Cierto? ¿Sí ven que eso es lo mismo? Así. Pero así. A breves raros. Así como niños de escuela ya. En el colegio. Yo les explico. Entonces yo. Ah. Me voy a ir. Acá no puedo simplificar así. Estoy con una sumatoria. Pero aquí sí. Si me pongo así. Y ya entonces. Ah. El PIB real. Es las fluctuaciones de las cantidades. Sí. Sí. Pero yo como no puedo sumar pelas con papas. Necesito hacer lo que yo voy a hacer ahorita. Miren. Un deflactor con un índice de precios de Parche. Digamos que el deflactor. Que en el Ecuador. Es el índice de precios de Parche. Entonces. Va a ser igual a. ¿A qué era el índice de precios de Parche? Díganme rápido. Bueno. Acá yo pongo los de bienemitas. Para su estructura. De precios. Corriente. Subt. Subt. Por. Subt. Por la cantidad subt. La sumatoria del precio inicial. Por la cantidad. Precio en el año base. Muy bien. Eso. Por la cantidad corriente. ¿No es cierto? Está muy bien. Y este es el índice de precios de Parche. No tengo una cosa. Ah, ve. Interesante. Entonces voy a reemplazar. No. Y voy a decir. Pib real. Es igual. A la sumatoria. Ya no voy a poner esos n. Pero más me demoro. De los precios en el periodo T. Por las cantidades en el periodo T. Sobre el deflactor. Que son la sumatoria. De los precios en el periodo T. Por las cantidades en el periodo T. Sobre. Los precios. La sumatoria. Por eso no puedo simplificar individualmente. Así como hace acá. Precios en el periodo cero. Por las cantidades en el periodo T. ¿Está bien? ¿No es cierto? Y ahora yo digo. Esto es como que estuviera sobre uno. Y digo extremos por extremo. Que quedan en el numerador. Medios por medios. Quedan. Sobre. Medios por medios. Quedan en el denominador. Por lo tanto. Estos dos se quedan. Se van. Y me queda en el numerador. Esto de acá. Y va a ser igual. A la sumatoria. De los precios en el periodo cero. Por las cantidades en el periodo T. ¿Ven qué interesante esto? Porque si ustedes buscan. Así como. Como todos hacemos. Algún rato. Primero. Cuando yo me estoy aproximando a algún tema. Yo también lo hago. O sea. Digo. Voy a ver qué dice la Wikipedia. Voy a ver qué dicen los ejercicios. De esa página que me da puntos. Y me ponen publicidad. No sé. Así. Cosas así. Yo digo. Voy a ver. Voy a ver. Voy a ver. Y al rato que voy a ver. Sí. Pues. Cuando yo veo. Ustedes les muestran unas tablas. También les muestran en algunos archivos. De los que les estoy recomendando. Les muestran esto. Ya directamente. Dice. Coja los precios del periodo base. Y va a ir multiplicando por cada una de las cantidades. De cada uno de los periodos. Ya tiene. Ahí tiene el PIB real. Y es verdad. Pero tienen que saber de dónde sale. Sale de esto. ¿Sí le ven? ¿Se entendió? Sí. ¿Puedo repetir el profesor? El PIB real último. Por favor. ¿El qué? Perdón. Lo del PIB real. Todo lo que hice. Miren. Lo del PIB real. Lo voy a. Ya voy a. Voy a ponernos un spotlight. Porque ya está escrito todo. Entonces. Igual ya les desconecté a mi. Entonces. Yo tengo acá. Miren. En el PIB real. Va a ser igual a la. Miren. Yo lo que hice. Es digo. El PIB corriente. Eso sí se entiende. No es la sumatoria de los precios. De cada uno de los productos. De hecho. Ahí. Es. Aquí falta el N. Y del I. Es igual a uno. Pero bueno. De todos los N productos. ¿No es cierto? Por cada una de sus cantidades. En un periodo T. Por eso son. El PIB a precios corrientes. ¿Sí? Ya. Esto de aquí. Me guardo ahorita. Ahora digo. El PIB real. Dice. Hay que quitarle la influencia de los precios. ¿Cómo le quito la influencia de los precios? Dividiéndole. Para un índice de precios. Digo. En forma simple. Gregory Mantu. En su libro de. De principios de economía. Les dice esto. No sé si han visto. Hacia el final de. De. De las. De las diez. Bueno. Pero hacia el final del. Del. Del libro. Les muestra eso. Si han usado a Mancuno. ¿Cierto? Primer ciclo. Creo que usan. Sí. Pero no han usado este capítulo. O sea. Yo sé que tienen el libro. Pero como. Se llama introducción a la microeconomía. No habrán usado este capítulo. No. Yo estoy consciente de eso. No se preocupen. Buscarán en ese libro. Y ahí van a ver esto de acá. De los agregados nacionales. Bueno. Pero acá esto solamente es para mostrar. Que estos son cantidades. ¿No? Pero si lo hago así. Ustedes ven que no hay como hacerlo así de simple. Es tan sencillo. Entonces cojo y digo. PIB a precios corrientes. Es P por Q. Sobre el deflactor. Que es alguna forma de precio. Y de ahí el simplifico. Acá. Digo. Entonces por eso le dicen real. Porque es las fluctuaciones reales. De la cantidad que se produce. Noten que si yo le quito la influencia de los precios al PIB. Ya digo. Ah bueno. Pero si subió. Subió las cantidades. ¿No es cierto? Porque yo me estoy quedando. Al final ya sabemos. Con estos precios. Precios en el año base. Entonces me sirven para tenerle un ancla. Y para poder sumar peras con papas. Pero a mí lo que yo voy a ver. Es la fluctuación. De las cantidades. Y ahí sí cuando yo digo. Miren. El PIB corriente puede crecer. Si los precios subieron lo suficiente. Pero si las cantidades no crecieron. Se quedaron estancadas. O hasta fue negativo. Es malo para la economía. Ahora que suban los precios. Noten que estos precios son a precios. De todos los productos de la canasta del PIB. Así como en el índice de precios al consumidor. Era de todos los productos que consumen los hogares. Acá es de todos los productos producidos. O generados dentro del país. Entonces miren. Digo. Ah no. Estamos usando todos los productos. Para ese concepto de PIB. Entonces yo digo. Si es que hay un incremento generalizado. De los precios. Que en índice de precios al consumidor. Se llama inflación. Acá también se le podría llamar. Entonces está medio grave. Y si eso no se compensa. Con el aumento de las cantidades. Eso ya lo podemos ver en otra ocasión. Es grave para la economía. Entonces yo puedo separar y decir. Bueno voy a utilizar un análisis de las variaciones del PIB corriente. Para ver cuánto en dinero ha cambiado. ¿Cierto? Pero cuando yo le pongo un año base. Un año fijo. Y solo veo cómo fluctúan las cantidades. Las 6 dólares. Básicamente yo digo. Si es que hay una baja. Hay una baja de las cantidades. Significa que la planta de producción del Ecuador. Ha disminuido. Y eso es grave ¿no? Puede pasar por provincias. Qué sé yo. Manaví después del terremoto. O el Ecuador mismo en general. O la mayor parte de provincias del Ecuador. En general. Después de la pandemia. O durante la pandemia. ¿Cierto? Durante el confinamiento. Una regresión en producción. Claro. Ahora. Puede ser en la mayoría de los sectores. Sí. Sí es verdad. Algunos dicen. No. Es que la economía es un pastel. Que se divide entre menos personas. Sí. Pero es que este pastel. Se puede ir hacia el exterior. Ustedes saben. En el PIB. Y todo eso. Pero bueno. Vamos más o menos así ¿no? Entonces claro. Está muy bien esto. El análisis de acá. Tengo el deflactor de precios. Entonces. Acá lo que hago es solo matemáticas ¿no? Si el PIB real es igual al PIB corriente. Que es la sumatoria de PT por QT. Sobre el deflactor. Que es un deflactor. Que es el índice de precios de Pache. Que es esta sumatoria de PT por QT. Que es sobre sumatoria de P0 por QT. Entonces reemplazo nada más. Y de ahí simplifico lo que es. Solo esto les dice. Dije extremos por extremos. Sobre medios por medios. En el numerador queda extremos por extremos. Y en el denominador queda medios por medios. Como en el numerador y en el denominador. Tengo la misma sumatoria. Yo no puedo. Yo no puedo simplificar por uno. Cuando está con el sumatoria. Pero si todo el sumatorio es igual. Ahí sí puedo. ¿Cierto? Porque es el mismo valor al final. Entonces simplifico estos dos. Y este P0 por QT. Esta sumatoria de P0 por QT. Queda en el numerador. Porque es un extremo. Si le ven. Y ya. Y me queda esto de acá. Claro. Yo digo. Cuando yo veo rápidamente. Veo en los archivos. Sí, sí, sí. Es verdad. Así me dicen que haga. Pero porque me dicen. No es que yo hago. No. Tengo que entender esta forma. Ya. Ahora sí. Yo creo que quedó más claro. ¿Me explica? ¿Me indica? Sí, pero gracias. Perfecto. Y yo mientras tanto voy a compartir ahora sí un Excel. Ya. El tiempo me quedó corto. Siempre me pasa lo mismo. Siempre pienso que puedo hacer en menos tiempo. Confirmenme. No, no me confirmen nada. Porque yo sí puedo ver. Ya. Ya, ya, ya. Se está cargando medio bonitamente. Entonces voy a ponerla aquí. Ya. Si le ven a mi perrita ya. Yo tengo esa. Ella me acompaña ahí. Si yo en algún momento a ustedes les digo chao. Medio duro. Ella ya viene ahora. Ya sabe que acabamos clases. Listo. Vamos haciendo, ¿no? Vamos, vamos, vamos poniendo unos años. Vamos a poner bastantes años, pero vamos. No nos vamos a complicar para que sea fácil. 2000, 2001. Y dos. Y de hecho voy a poner. Ah, caramba. Aquí le pasé a ese. ¿Sí ven? Sí, sí ven. Entonces igual es que más uno. Ya no sé por qué. Ya no funciona así. No sé. Y ahí me voy. Ahí voy a hacer algunos años. Miren. Yo voy a hacer al principio cosas. ¿Saben qué? Esta vez voy a hacer diferente. Digo, vamos a asumir el supuesto de este ejercicio. Ustedes después lo van a hacer. El supuesto de este ejercicio es que tengo tres productos. Vamos a inventarnos. Mantequilla. Camisas. Carros. No carros, ya. Pongamos bicicleta, ya. Somos una economía moderna y circular. Bicicleta. Bicicleta. La mantequilla no es margarina, es mantequilla, verán. Cuidado. Es la mantequilla, es la leche batida, la crema batida. Ya. Bueno. Pero eso ya es una. Y vamos a escoger para este ejemplo. Vamos a exponer este, el año base. Ustedes ya vieron, ya les expliqué yo. Año. Voy a poner para no escribir más las palabras. Voy a hacer que nos bajen el video. Año base. Entonces, el año base va a estar aquí en el año 2000. Ustedes ya vieron y ya les expliqué que en el año base del Ecuador es cuando se levante una de las encuestas. Que casi totalmente segura es la de ingresos y gastos. No importa. Pero va cambiando el año base cada cierto tipo. De hecho, también en cuentas nacionales del año base, o sea, del PIB, también va cambiando para el cálculo del PIB real. Por eso dicen a precios del 2007 cuando dicen el PIB real. Bien. Entonces, yo tengo 2000, 2000, en el 2000 tengo esto. Entonces, perdón. Ay. Ya nada. Voy a tener que volver a hacer. ¿Por qué? Porque yo necesito precios y cantidad. Vamos a ver qué tan ágil soy. Ojalá me salga. Esto, esto y esto. Y este ya no es mi salida. Insertar. Si ven que no soy tan ágil como creía. Ya nada. Ah. Ah. Acá. 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 Hasta ahí. Acertar. Ahí sí. Ya. Entonces, bueno, ahí puedo seguir. Puedo seguir y seguir y seguir. Ah, no. No, no. No estoy aquí. Ya. Insertar. Y. Control-Y. Ahí repite la acción. No. Irán aprendiendo a usar más rápido la acción por el tiempo. Y no estoy diciendo que yo use rápido. Ustedes sí. No, no sé si uso un poquito más rápido. Ahorita por las clases van. T y Q. ¿No es cierto? Precios y cantidades. Bastante sencillo. ¿No es cierto? Voy copiando. Hasta danse pilas con esto. Porque esto yo les voy a explicar. Pero después ustedes van a hacer en los grupos. Por último lo hacemos el lunes de nuevo. Bueno, yo creo que estoy calculando mal. Porque el primer día le... Más entre que no nos conectamos a tiempo. Porque yo no tenía el acceso al listado. Y entre que no les... Perdón, les leí bastante del sílabo. Como que perdimos de esa hora. Entonces, no es que estoy planificando mal esta clase. Sino que ya esto. Ya debimos empezar a verlo el día lunes mismo. No hay problema. Como si ustedes le vengan en el sílabo. Creo que es que son seis horas. Algo así. Estamos todavía dentro del tiempo. Estamos dentro del tiempo del tiempo. Igual si nos vamos atrasando. Ya me dijo. Ya nos han autorizado todas las autoridades. Que nos preocupemos por... ¿Cómo es por...? ¿Qué le pasó a esto? Porque si necesitamos recuperar una clase. Recuperamos, ¿no? Que se yo. Los sábados. Alguien diga. ¿Tienen clases ustedes? ¿Los sábados? Sí. No. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Levanten la mano. ¿Cuántos? Ya les dice la pública. Bueno, hay tres preguntas. Responden la una. Caramba. Porque esos días son treinta. Ya coge la mano. Entonces, la pregunta es... ¿Tiene clases sábado? Bueno, ya. No impides ni nada. No impides ni nada. Por la mañana. Me puedo escribir si no porque echan... Sí. No. A la cuestión. Hora. A ver si se hace una nueva hora. Hasta las nueve. Ya yo sé. Hasta las nueve. Si se entiende. Hasta las once. No importa si tienen solo de nueve a diez. Pero ahí le ponen eso. Porque es hasta... No sé. Hasta las nueve. Si se van a pasar un poquito, le ponen hasta a diez. Hasta... Caramba. Por qué no se ponen así. Hasta... Diez. Hasta once. Perón. Hasta... No, no. Ya, ya. Bueno, hasta diez. Hasta once. Hasta doce. Ya, hasta una. En la tarde ya se les... Sería. Esto es solo por si acaso, ¿no? Sí. Como... Sí. Y... Debe ponerle un título. Y... Caramba, ya. Launch, pues. Por eso. Está abajo. Ahora aquí en Pulse. Debe estar la segunda. Y en el computador propio, este ya estaba. Ahora la segunda. Cambiarle los títulos de las... Listo. Darán me llenando eso. Mientras tanto, yo sigo. Bueno, ¿no? Entonces... Tengo los precios y las cantidades. Más o menos irán viendo. ¿Qué estoy haciendo? Pues solamente copiar el formato. Doble clic. Voy poniendo. Puso lento esta cosa. Ya. A mí me dijeron... No sé. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? 1, 2, 1, 6, 7. Tener paciencia a veces. Ya. Esto ya no puedo ni echar la culpa. La U ya son mis recursos. No, no. Si esta computadora es nueva. Me mandé a traerle todo. O sea, mi internet creo que sí. Ese es el que me falló. Oye. Ya no es necesario doble clic. Porque... Y hagámosle... Y vámonos al principio. Bien. Entonces, vamos con los precios de la mantequilla. Más o menos a cómo está el kilo de mantequilla. Y vamos a hacer que sea solo en Cuenca. O sea, que sea en un pueblo de 100 personas. Estamos hablando... En un pueblo de 100 personas. El precio de la mantequilla. ¿Cómo está el kilo de mantequilla? No. Y sea un... Que sea en un mes ya. Híjole. ¿Quién me dice cuánto cuesta una... ¿Cuánto cuesta el kilo de mantequilla? ¿Un dólar? ¿Será un dólar? No, muy barato. La libra cuesta un dólar, creo. La libra en dólar. Entonces, vamos de dos veintiércitos. Sí, porque venden por libra. Sí. Digamos que si es a dólares dos con veintidós. No me acuerdo cuánto era. O sea, dos punto dos libras. ¿Cuántos tienen un kilo? ¿Dos punto veintidós libras? Veintidós tres. Pero bueno, dos punto veintidós, digamos que está el precio. El kilo. Ahora. En el Ecuador. En el Ecuador, perdón. En este pueblo de 100, digamos que se venta. ¿Qué sé yo? Mil kilos al año. Bueno, sí. Mil kilos. O en el mes. Doscientos kilos ya. ¿Será que comemos un kilo por persona? Bueno, ya es un pueblo de doscientas personas. Cien kilos. Y luego las camisas. Digamos que es gente, gente de doscientas personas. Una camisa vale unos diez dólares. Sí, una camisa de pueblo. No, 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 no. No, no las alineadas. Entonces se mandan a comprar. Compran en el centro. Pero sí, unos diez dólares cuesta. Se mandan a red. Yo todavía justo tengo esta que me dieron trayendo. Me regalaron. Ni sé cuánto. Entonces, eh, cien. Me regalaron con mis tarjetas. Yo lo que no sé, este. Mija. No sé cuánto cuesta nomás. Sí sé cuánto gasto en general, pero bueno. Las cantidades, eh, 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 digamos que se compran una, entre que todos se compran una camisa, pongamos unas cincuenta, pero no todos los meses, sino una camisa cada dos meses, pongamos unas cincuenta, cincuenta unidades. Y la bicicleta, bueno, eso sí puede costar tranquilamente unos cincuenta dólares. La bicicleta de celtita, así no para andar. Y que se compre cada seis meses. Unas veinte. Sí. Ya, listo, yo tengo ahí, más o menos, ¿no es cierto? Ahora, digamos que yo quiero el producto interno bruto. ¿Qué debería hacer? El producto interno bruto corriente. Verán, para que, para ganar tiempo. ¿Por? ¿A qué debería ser igual? Verán que esto iba a ser trabajo en grupos de ustedes. Pero bueno, yo les voy a ayudar. Al producto en el tiempo corriente por la cantidad en el tiempo corriente. Perfecto. Al precio, por la cantidad en el producto, el precio corriente por cantidades corrientes. Ahora, noten una cosa. Miren, yo tengo una función en el Excel que es súper sencilla, es suma producto. Y ya no me hago mucho lío. Hay que escribir bien eso. Es fácil leer el Excel, pero sí, la escribimos más también. Igual que leeré, ¿no? Suma producto es la función, ¿no es cierto? Si se devuelve la suma de los productos de rangos o matrices correspondientes. La suma de los productos es la sumatoria de un producto interno, ¿no es cierto? Está bien. Eso es lo que necesito. La función que yo necesito. Entonces, digo, la suma producto de los precios en el periodo T. Pling, pling, los tres productos o el número de productos que yo tenga. Por, como le va a multiplicar, ahí dice que la matriz 2 va a ser la coma. Use la coma. Como, como la coma. ¿Ya? Por las cantidades en el periodo T. Y como está así, yo ya no tengo problemas. Y le cierro. Y ahí se me acabó el asunto, ¿no es cierto? Este es el PIB corriente de esta economía de tres puntos. Precios por cantidades en su sumatoria y hasta ahí. ¿Se entendió eso? Súper sencillo, ¿no? Ahora, no me voy a complicar mucho y en el 2001 voy a decir, bueno, digamos que estaba en 2.23. Voy a hacerle subir un poquito. Acá digamos que estaba en 10.50. Y acá estaba en precio de 49 ya. Pongámosle así. Solo para medio comparar, ¿no? De 49. Yo digo, ahora las cantidades les voy a subir también un poquito y a la que bajó, también le voy a bajar un poquito, ¿ya? Entonces, si esto es 100, 102, ¿ya? Si este es 10 puntos, perdón, si este era 50, ahora es 53, ¿ya? Eso subió un poco más. Y si este era 40, perdón, si este era 20, ahora es 19. ¿Ya? En este pueblito de acá. Y vamos a ver qué pasa. Tiene que subir. Podría pasarlo, ¿cierto? Y dice, subió. Control-V. Sí, subió un poquito. Pese a que uno de ellos bajó, verán. Bajó de precio y bajó de cantidades. Pero sí subió un poquito. ¿Sí le ven? Ahora vamos acá. De nuevo voy a poner valores medio al azar. Pero le voy a hacer que baje bastantito la mantequilla, que como que es la más barata, ¿no? Es la más barata, ¿no? Como que es la más barata. Y digamos el que baja a dos. ¿Sí? A dos dólares. Y que baja también las cantidades bastante a 80. Bajar bastante de 100 a 80, ¿no es cierto? De 102 a 80. Y acá, en el cambio de los otros, hagámosle que suban un poco nomás. Pongámosle que si ya el otro año estaba a 10, ahora esté a 11. Y en el precio, si el otro año estaba a 49, ahora que esté a... Ahora sí a 51, poca manera, para que culpense la bajada del año. Ya, y luego yo digo ahora las cantidades, también hagámosle subir, pero un poquito nomás. Y este es 55 y este es de nuevo 21. Ya. No importa eso ahorita, ¿no? Lo estamos haciendo como es en la realidad, aleatoriamente. O sea, no aleatoriamente, es como que fueran números aleatorios. Como que depende del mercado de cada uno de los productos. ¿Subió? Sí, subió. ¿Por qué? Porque bajó bastante solo este producto. Si ven que aquí pesa el peso, el ejemplo, es importante el peso del producto. Porque sí subió a 1836. Pese a que la mantequilla bajó bastante. De 22 a 2. ¿Ya? Y de 80, y acá bajó también 80, ¿no? Ahora hagámosle subir a esta, que es, y dejémosle en valores bien parecidos a los del 2001. Pongámosle al precio de 2.24, que subió un poquito, y a unas 103 unidades. Y luego vamos a hacerle subir a este a 2.... Perdón, a 11. Este le vamos a hacer subir... No. A veces este es el punto medio. Hagamos de una baja así terrible, como que ya nadie quiso comprar camisas a 5. Y de una vez hagamos de bajar a 53, 55, a 20 dólares. Estoy bien, ¿no? Sí, bajó la mitad, y el otro más de la mitad. Y a estas bicicletas sí hagamos de subir, pero hagamos de subir un poquito nomás. Vamos a subir de 51, que estaban aquí, pagamos de subir a 55. Bueno, no, no tan poquito. Veamos, a 54. Y a este a 21, las cantidades hagamos de subir a 24. Y ahora voy a ver, sube el producto interno, bruto, corriente. No, ya bajó, si ven. Porque ya era, ya las camisas ya tienen su peso medio más, 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 más fuerte. Y de aquí vamos haciendo un par de cosas que hay que hacer. Ya más o menos entienden la lógica, ¿no? Después lo vamos a hacer con el índice de precios al consumidor. Y con el índice de precios de las payas, de las payas, de las payas, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer índice de precios de las payas, de las payas, de las payas. Y de una vez podemos hacer uno de fichas que es su precio. Entonces, yo cojo y les digo, les digo, vamos a la sumatoria. La sumatoria de los, de este, le vamos a poner que todos los precios suben en 10%, mientras las cantidades no cambian nada. Ya, en este año le vamos a hacer así. Todos los precios van a ser igual a subir en un 10%, es decir, por 1.1. Estoy bien, no hago nada más que eso. Y digo, ah, y las cantidades le vamos a hacer que sub se queden exactamente igual por solamente un ejercicio académico. Eso prácticamente no va a pasar nunca en la vida. Pero para más o menos ver qué pasa cuando solo suben los precios y las cantidades. Oye, ya, sí se quedó. Listo, control B, y ya está. Y luego ya vamos a hacer, bueno, acá, acá, miren, acá en, como es corriente no pasa nada. Entonces, no sé, 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 no sé. Sí va a haber, se aumentó en 10% los precios, todo, por lo tanto, va a haber un incremento de... Y ahora vamos a ver qué pasa con los índices, ¿no? Y con el PIB real, me interesa. Ahora, dejémosle, igual que el año anterior, a ver, estoy pensando, estoy pensando, le dice de precios, sí, le voy a dejar igual que el año anterior a los precios, pero a las cantidades les voy a hacer subir el 10%. ¿Sí le ven? Ah, caramba. Corro. Ya, copio y pego. Ya. Y luego, ahora en este de acá, hagamos de subir a los dos el 10%. Con respecto al año anterior, por 1.1. Luego, control C, control B. Bueno, ahí debía ser ya todo, pero bueno, control C y para abajo. Control B. Y que, como que se me están acabando las ideas, pero... Ya no nos hagamos de ir. Podríamos seguir jugando. Ustedes podrían intentar, qué sé yo, al 1 le hacen subir el 10%. A eso hagamos, al 1 le hacemos el precio, subir por 1.1, ¿no es cierto? Por 1.1. Y al otro producto le hacemos el mismo, no sé si le hice bien. Sí, sí le hice. Por 0.9. ¿No es cierto? Es decir, le voy a hacer bajar por 0.9 al 90%. Al 90%. Y al otro, hagámosle por 1.1. Ya, las combinaciones no son infinitas, pero sí son corrientes. No, son bastantes. Ya. Ya. Y así podría decir, a este le dejo constante. O a este, ya sí. No me interesa ya mucho esto, porque eso ya pueden ustedes irle jugando. Déjame de constante a este y ya. Me quedo en el 2007. Es suficiente para mí. Es el control C. ¿Sí? Control B. Bien. Acá yo podría hacerle ya, pero ya lo vamos a hacer. Ahora, vamos rápidamente. Un índice de precios de las PAYRES. El índice de precios de las PAYRES. Índice de precios de las PAYRES. Luego de eso, noten que las PAYRES sirven para calcular la inflación. Vamos a poner la inflación. Vamos a calcular la inflación. Luego, voy a hacer un índice de precios de PAYRES. ¿No es cierto? Y con ese índice de precios de PAYRES voy a sacar el PIB real. Pero usando el índice de precios de PAYRES. Pero también yo puedo sacar un PIB real. Lo voy a hacer saltando ahí nada más porque después voy a sacar una tasa de variación. Póngamela así. La tasa de variación del PIB. Ya. Bueno, ya no importa. Sí, sí. Algunos le ocultan. El producto interno ruto real. Pero calculado como nos dicen en los libros de texto. Es decir, ya me dan. Listo. Rápido. Yo les hago aquí. Pero este va a ser el año 2001. Pero yo les voy a mostrar que si se puede hacer. Después, en teoría, deberían de. No, no. No importa. Eso después hacemos el lunes. Terminamos. De hecho, ahorita. Piensa cabeza. Bueno, no importa. Voy a decir igual a. Ayúdeme. Índice de precios de las PAYRES. Díganme. Voy a poner la suma producto. Que ese es el sumatorio que está ahí. Suma producto. Que es la función en Excel. Producto de. Paréntesis. Díganme. Precios. En el periodo T. No pasa nada. ¿Cierto? Vamos. ¿Quién me está siguiendo? Por la cantidad. En el periodo de dos mil. ¿Cómo entonces? Por los precios. Como el año base. Le decidí que era el dos mil. Por las. Por las cantidades. Esto es las PAYRES. ¿No es cierto? Por las cantidades. En el año base. Señalo. Y en mi computadora. En algunos computadores. Es directamente F4. Pero en mi computadora. Aplasto FN. F4. Y ya me da poniendo. Si ven los signos de dólares. Como yo necesito. Es decir. Que esa se quede fija. Porque ese es el año base. ¿No es cierto? O. Si es que después. En cualquier otra ocasión. Necesito que solamente. Estén a la izquierda. Solamente. Estén a la derecha. Sigo aplastando F4. O. O. Ya. O si no. Le hago a mano. Pero demoré un poquito más. Como. Signos de dólares. Antes de la fila. Signos de dólares. Antes de la columna. De los dos. Porque al final. Es un bloque. Un maracris. Entonces. Necesito que se quede quitar. Esa en ese año base. Si después. Es el año base. En 2001. Simplemente. Jalo esto. Ya. Pero. Esto de aquí es. Dividido. Entonces. Pongo. Dividido. Para la suma producto. Y ya no hay mucho lío. Porque la suma producto. Es como poner entre paréntesis. Suma producto. De paréntesis. Las can. Perdón. Los precios. ¿En qué periodo? En 2000. En el periodo base. No dirán 2000. Porque después se olvidan. Que es en el periodo base. Pero sí. En el 2000. Porque aquí yo tengo. El periodo base. Por. Aquí yo uso coma. Porque mi computador. Algunas computadoras. Les dicen. Compi coma. Por. Por las cantidades. En el periodo. Oriente. En el periodo T. ¿Cierto? Entonces. Ese ya no aplastó F4. Cierro paréntesis. ¿Y cuánto debería salir aquí. Si estoy en el año base? Uno. Uno. Y no le multiplico yo por 100. Yo no me complico la vida. Con eso del por 100. El por 100 es algo visual. Y que de hecho. En el Ecuador. El índice de precios. Al consumidor. Nos presenta multiplicado por 100. ¿Por qué? Porque en el Ecuador. O varían poquito. O hasta a veces negativo. O sea. Yo sí tengo que ver. No. Tendría muchos. Muchas comas. Muchos. Entonces. Sí tengo que ver. Más o menos. Cómo varía. Porque varía poquito. Pero acá. Como está en el Excel. Y yo sé que esa variación. Esto es 1. 1. Y además. Es 1.0 al infinito. Lo mismo será con el. Con el. Con el año. Con el índice de precios. De las. De Paché. Y solo le voy a copiar. Y pegar uno de ellos. Control B. Y miren que ya está diferente. ¿Se le ven? Ahora. Una tasa de variación. Perdón. Ahora. La inflación. Es el crecimiento. El incremento generalizado. Del nivel de precio. Pero la inflación. Es la tasa de variación. Del índice de precios. Del consumidor. Como en el Ecuador. Es el índice de precios. De las Pires. Entonces. La inflación. De productos. Del consumidor. Es la que se publica normalmente. Es la tasa de variación. Del índice de precios. Al consumidor. Déjenme. Le hago un hito. Más solo. Para hacerles notar una. Pego acá. Ya. Después del resto. Del análisis. Lo vamos a ir viendo. Ya el próximo número. Acá va a haber deflación. Es el incremento generalizado. Del nivel de. ¿Se ven? Porque le hice bajar a los precios. De uno. Y ya es generalizado. Porque compensan. La subida de unos. Con la gran bajada de otros. En precios. Entonces. Básicamente. La inflación. Es la tasa de variación. ¿A qué es igual la tasa de variación? Ah. El. El. Este. Ah. Pero yo. Yo voy a usar paréntesis. Solo por. Por inseguridad. Nomás. No vaya a ser que salga mal. Dividido. Para el periodo anterior. Menos. Uno. Ya está. ¿No es cierto? Pero esto. Tiene que ser. Ahí sí. Para que se vea mejor. Por ciento. Entonces aplasto acá. Porcentaje. Y acá. Es el uno. Punto tres. Uno. Punto veintiséis. Por ciento. Y ahora. Acá debería ser. De. Deflación. ¿No es cierto? Por lo tanto. Me tiene que salir negativo. Y si me sale negativo. Menos. Uno. Punto sesenta y seis. Hasta aquí. Después. Cualquier análisis. Hacemos la otra clase. El índice de precios. De Paché. Que va a ser en el dos mil. El índice de precios. Usa el término corriente. Entonces digo. Igual a suma producto. Voy a hacer más rápido. Por el tiempo. Producto. De. Los precios. En el periodo T. Así es que no aplasto. Ningún cota. Perdón. Ningún FN. F4. Por las cantidades. En el periodo T. Tampoco es necesario. ¿No es cierto? Si me voy equivocando. Ustedes tienen ahí las fórmulas. Me detienen. No más. No. Está haciendo mal. Suma producto. Ahora sí. De. Paréntesis. Los precios. En el año base. Para que se haga el índice simple. ¿No es cierto? Pero como Paché. Hace con. Esto es el PN. Pero como Paché. Hace con. Las cantidades. En el periodo T. Ahora las cantidades. Les dejo libres. Para que se muevan. Cuando copien. ¿No es cierto? Tengan cuidado. Que yo. A veces hago las cosas. Y no les digo que hice. Pero bien. Noten que yo me estoy saltando. ¿No es cierto? Voy saltando uno. ¿Para qué? Para que me coja bien la fórmula. ¿No es cierto? Porque si no. Si le hiciera de corrido. No me coge bien la fórmula. Nada más. Yo ahí me. Le hago más rápido. A veces me salto de explicarle las cosas. Y algo no entiende. Me pregunto. No me. Son cosas. Parecen sencillas. Después me olvido. Ya no puedo hacer el examen. Listo. Y más que nada. Después no me sirve de nada la materia. Para las otras materias. Es lo más importante. Y el PIB real. Es el PIB corriente. Para el defractor de PIB. Del PIB. ¿No es cierto? Para el 1. Para el 1. Para el 1.04. Si le ven. Entonces yo cojo. Y digo. A.B. Entonces. No quiero sacar una inflación de precios. De. De Paché. A ver. Hagamos desde una vez. Si estamos con unos 5 minutos más. Igual por ahí. No creo que. Tienen clases a las 5. No creo. Ningún profesor quiere darle a las 5. En economía. No tienen clases a las 5. No sé. No. No. Para salir. Pero bueno. Ya. Voy a hacer un bien. Entonces. Cojo la. La tasa de variación. Control C. Y control B. Porque es la misma. El mismo cálculo. Y acá. B. Ah. Ve que interesante. Ahora con Paché. Ya no es tanto así. Si estoy bien. Solo. Solo confirmo. Sí. 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 Confirmo para. Para. Para hacerme el fila. Está muy bien. O sea. Sí subió. Pero no subió. Ni. No llegó ni al 1%. ¿Ven que es diferente? Ya. Eso es por los. Por la ponderación. Ahora. El PIB. Ahora. Esto que aquí es poquito. En miles de millones de dólares. Aplicados al PIB. Por ejemplo. Ya pesa. O sea. Ya pesa. Y yo. Ah. Voy a coger el índice de precios de Paché. Pero no. 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 Mejor cojamos el. No. No. Es muy caro. Bueno. Ya. Ya veremos. Ya vamos a ver. El PIB real. Entonces. Digo. Es igual al PIB corriente. Para. El índice de precios de Paché. Control C. Control B. Control B. Y no tengo una cosa. Lo que yo tengo. Yo tengo acá. Es que. Como acá subieron las precios. ¿Cierto? Entonces. El índice de precios. Ahora. Ah. Bueno. Ya. Dejemos de decir por el momento. Pero si no. No vamos a tener tiempo para analizar. Y ya les voy a dar la tarea. Listo. Y la tasa de variación del PIB. Interno bruto. Va a ser igual. A esto de acá. No sé. El real. Perdón. Me faltó decir real. Más que nada. Para que. Yo después al final guardo esto. No voy a decir. Usar en mi contra. Y decir. Este. El no nos va a ver. Si les digo bien. Pero. Tomado. Entonces. La tasa de variación del índice de precios. Esta misma de acá. Control B. Control B. Eso es lo bueno del Excel. Miren. Acá ha bajado el PIB. Pese a que hubo un incremento del PIB corriente. Como nosotros acá. El PIB real sí bajó. Ya irán pensando por qué. Y bueno. La otra forma de calcular el PIB real es. En vez de dividirle esto. El PIB real. No es cierto. Voy a coger. Y voy a decir. Como hacen los libros de texto. Los más sencillos. Y dice. Escojo un año base. Ya lo escogí. Y ponga los precios en el año. Acá. Es igual. A la suma producto. De los precios en el año base. Por las cantidades corrientes. FN, F4. O sea. No tiene ninguna lógica. El otro sí. Por las cantidades corrientes. Acá ya no necesito dividir para nada. Porque ya está dividido. Desde el desarrollo de la corte. Y si ven que es el mismo valor. Y así mismo va a ser siempre el mismo valor. Pero hay dos formas de calcular el PIB. El PIB. Bien. Queda de tarea. Los índices de precios de cantidades. Que también hay que hacerlo aquí. Y nada más. Porque el análisis lo hacemos el lunes de nuevo. Ahora. La tarea de ustedes es replicar esto de acá. No sé si. Si. La tarea de ustedes es replicar. Entonces acá voy a poner. Índice de precios. Índice de precios. No. Índice de cantidades. De las peires. Índice de cantidades. Con su propia variación. Voy a saltar un segundo. El índice de cantidades. De Pache. Ya. Y Coupé. Con sus propias tasas de variación. Te ven. Te ven. Y ya está. Entonces ahora miren. Miren cómo soy yo. Bueno. Igual está la grabación. Pero. Pero para que no estén después copiando. Y para que se pongan a hacer ustedes a mano. Chao. Listo. Ahí está. Ya. Pero igual de ustedes tienen la grabación. Para que repliquen lo que hice. Pero los datos al ser. Ahí del 2010 al 2012. Ustedes. Ya. Vean si quieren hacerlo aleatorio. Si no quieren. Ustedes. Ahí está. Entonces. De esto solo quiero ver. Aquí. 72 píxeles. Profe. La tasa de variación es sobre. El índice de las payas y de Pache. Sí. De las payas y de cantidad. Sí. Exactamente. Ahorita ya les guardo. Les pongo ahí. Tengo un minutito para que no. Para que. Porque si no yo. A veces les digo. Ya les mando. Y ya. Ya me escribe alguien. Ya me olvido de mandar. Les mando ahorita. No pasamos un minutito. Pero ya. Voy a llamarle. Ejercicio. Índices. 2021. Ustedes. Les estoy haciendo medio diferente. Como que. Se me hace que es más. Más didáctico así. Documento. Guarda. Antes hacía. Le ves. Al principio le hacía todo constante. Y. Y al final hacía variaciones. Y ahora. Voy a hacer. Pasarles a WhatsApp. Sí. Vi que ya mandaron. ¿Qué mandaron? Eh. Perfecto. Yo. Yo les dije. Ustedes son más rabia. Son más piratas que yo. Yo cuando era más joven. Sí. Sí. Entraba. Eh. Entraba. No se muestra cámara. Eh. Al esto de los. Torren. Y todo. Ahora no. Ahora ya pago las. Soy un hombre de bien. Tengo. Tengo Netflix. Tengo Prime Video. Tengo HBO. Tengo Audio Libre. Ah ya. Ya ya entendí. Tengo que. El tip no es la cámara. En realidad. Documento. ¿Tienen Netflix? Yo les hago una encuesta. Pero alguien. O sea. Todos tienen acceso a algún Netflix. Sí. Profeo. Yo les recomiendo. Si es que alguien no tiene. Eh. Acceso a Netflix. Por ejemplo. Yo de vez en cuando les recomiendo. ¿No? Eh. Algún artículo de. Trato de que sea solo Netflix. Además. Porque si hay algún. Habían algunos documentales. En Disney. Disney Plus. Pero. Pero primero. Ya pasaron al Star Plus. Pero a mí me parece. Una aberración. Que nos empiezan a cobrar. Si ya pagamos Disney. Y en Estados Unidos. Pagan Disney. Con Star Plus. Pero bueno. Eh. Y después. Que los documentales de ellos. No he visto documentales. O sea. Hay un uno. Es Dictimone. El otro. Es en pocas palabras. Todos. Todos. Porque inclusive. En pocas palabras. Tiene una especie de. Unos cuatro programas. De 15 minutos cada uno. 20 minutos cada uno. Que tiene. Sobre la pandemia. O sea. Yo les recomiendo ver. Todo lo de. En pocas palabras. Todo lo de Dictimone. 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 Dinero sucio. Algo así en la traducción. Todo lo de Dictimone. Eh. No tiene desperdicio. Porque yo a veces lo cito. ¿No? Digo. Ah. Esto. Como hizo esto. Y creo. Creo. Por ahí. Porque si es que en el YouTube. Ustedes se afilian. O le siguen. Se suscriben. No tienen que pagar nada. Eh. En YouTube. A un. A Dodge. W. D-W. De los alemanes. ¿Cómo se llama? Ustedes saben pronunciar mejor. Dodge. D-W. Ese. Ese que tiene el loguito azul. También hay muy buenos. Buenos. Otro es el History Channel. Con su cliente. Con YouTube. Para que van a estar pagando TV Cable. Si tienen TV Cable. Perfecto. Traten de cazar esos. Esos programas de. De History Channel. Donde hablan sobre historias. Documentales de los Madonnas. De esas cosas. Yo sé que no es exactamente economía. Pero. Ah. Otro que tiene. Es en pocas palabras. Eh. También hay sobre las Bitcoins. Entonces. Yo les voy a ir recomendando. Así. Vayan buscando. O sea. Son cositas que. Ustedes como economistas. O sea. Cuando nos preguntan. ¿Qué es una Bitcoins? No digo. Ah. Que le guste. Le digan. Ah. No. Sí. Sí. Yo. Yo. Ya sé. Cómo fluctúa. Y todo eso. Pero por lo menos decir. Oye. Yo sí sé cómo funciona eso. Más o menos dice que esto es un. Uno de blockchain. Se llama el blockchain. Un bloqueo en cadena. Y básicamente. El minado es. Es tratando. Alguien con números aleatorios. Tratando de. Atinarle a una combinación X. Que haga que. Me ahorres dinero. Y por eso es que hay gente que. Usa un montón de servidores. Otros piratas y todo. Y por eso es que. Puede estar destruyendo el medio ambiente. Es la. Claro. Eso lo usa de pretexto China. Pero bueno. También. Y así. Vean. Ya. Yo no puedo conversar. Yo estoy seguro de que ustedes todavía no. No todos. Pero algunos. La mayoría. Bueno. Algunos de ustedes. Todavía no me están entendiendo mucho los términos que estoy usando. Porque no han visto ningún documental de eso. Empiezan a utilizar el Netflix para las cosas que. De la universidad también. Es decir. Economía también puede ser divertida. Yo no digo que esté al nivel de. Del juego del calamar. O de Betty la fea. Que todo el mundo debería ver los. Los documentales. Se han visto. Se me. Es genial. Estás viendo. Estás viendo el juego del calamar. Sí. Total. Estás viendo Betty la fea. Porque Betty la fea. Dice que es el más visto de. De Netflix. Entonces. Claro. Porque yo ya me vi dos veces Betty la fea. Para aprender más. Yo me vi cuando. Cuando ustedes me nacían. Yo me vi cuando. 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 Transmitían por señal de. De aire. Entonces. Sí. Pero. Pero. O sea. Y es picada la novela. Pero el juego del calamar. También no tiene. Es picado también. Esa serie. Todavía no me la acabo. Sí. Pero Betty la fea le gana. Ahí, ahí, ahí. Digo. No me contarán el final. Pero algo pasa con ese viejito. Yo estoy seguro. Pero no me contarán. Yo me veo. Yo me acabo de ver en un día. Sí. Esa es otra cosa. Yo a mi hija también pelo con ella. Le digo. Yo no entiendo cómo pueden verse en un día una serie. Si para mí. Yo toda la vida era Doctor House. Por ejemplo. Esperaba la semana para ver. O había. Sí. 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 Y me dieron los capítulos. Diez capítulos. O ocho capítulos. Por uno cada semana. O el Wadip de Disney. Me encanta. Sí. Entonces yo acabo un capítulo. Ya voy a buscar alguno de los de YouTube. A ver. Qué opinan de ese Wadip. Qué puede conectar con el universo más simpático. En cambio ya me cojo. Yo quedo con sobredosis. Que me siento más pesado. Si me veo en una sola tarde. Listo. Bueno. Muchas gracias. Vayan a descansar. Y después mañana o el domingo. Denle una revisada a ese archivo. Y traten de trabajar. Pueden trabajar en grupos de dos. Entonces sería genial. Hasta de cuatro. Como quien se conoce. Muchas gracias. Que pasen mucho. Gracias. Gracias. Buen fin de semana. Gracias, profe. Chao. Profe. Ya se paró. Dígame. No nos manda el archivo. Nos manda otro. Les mandé el capítulo uno de nuevo. Les volví a mandar. Ya ven. Estén pendientes de esas cosas. No después. Profe. Disculpe. En mi caso. Bueno. Yo no estoy todavía en el grupo de WhatsApp. No pasa nada. Igual podría simplemente replicar el archivo. Pero no habría ningún problema para trabajos posteriores. Tal vez. Porque no tiene WhatsApp en su teléfono. Sí. Pero no estoy en el grupo. Entonces no sé si tal vez la próxima clase podría enviar por el chavo el número. Vea. Entra. Entra el chat. Entra el chat. Al chat del Zoom. Ahí yo ya les puse. El segundo que les. Perdón. El primero que les puse. Estoy seguro de que yo les puse. ¿No les puse aquí? Sí. Ah, ya. El último que les. Ah, perdón. Sí, sí. Se está. El que dice HTTPS chat. Ahí haga clic. Ya. El chat del Zoom. Ok. Ya. Y si tiene WhatsApp. Claro, es que la última vez no apareció. Ah, ya, ya. Ya, ya. Puede ser. Entonces ahora entre. Ahora. Si es que ahorita no puede bajarse los documentos porque no va a poder. Pídales ahí en el grupo mismo para que. Pero primero usted entre. Ya. Y si alguien pasara que es rebelde y no tiene WhatsApp, me avisan nomás. Yo también tengo Telegram. No pasa nada. Empezamos a usar el Telegram. Que yo también quisiera usar Telegram. Pero bueno. Estamos. Listo, profe. Muchas gracias. Estamos sujetos a las grandes corporaciones. Gracias. Gracias, profe. ¿Saben por qué Telegram es mejor rapidísimo? Porque. Porque no usa recursos del celular. Ustedes no gastan memoria del celular. Pero la gente todavía no quiere aceptar porque como puede estar desde Facebook. Allá ustedes. Listo. Gracias. Gracias.